y buenas noches bienvenidos a éxito crítico voy a robinar la conversación que acabamos de tener y voy a fingir que esa más ha existido buenas noches hoy es lunes somos un canal donde hacemos partidas de rol últimamente muy variadas estamos haciendo cosas muy guays y muy diferentes no he hecho el calendario de la semana quería hacerlo solamente por todos los logos diferentes que iban a salir hoy esta noche agencia ezos monster of the week dirijo yo y ahí juegan estos donde estáis aquí cristiana no está igual se unen luego pero igual no sabemos sarah brina tiene la literal maldición de la gripe la casa había una maldición de la gripe y había la maldición de la gripe se ha ido la música justo cuando hemos empezado leticia puede ser voy a darle la verdad vamos a darle la música otra vez estas cosas como yo suelo quitarme la música en las partidas porque me suele rayar me desconcentro un montón y me la quito lo siento me pasa también sí sí pero entonces claro la mía se me olvida la mía se me olvida horas y horas de playlist tiradas solo para el día y ahora no es para nada no vamos a jugar a star wars porque veo a frank y ojalá oye quien hace partida de star wars por favor yo me apunto yo me apunto yo me apunto por favor hacer partida de star wars quien hace partida no 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 yo estoy contando las partidas de yo no me apunto a nada solo alguien solo alguien pero nada tenemos mucha gente seguro que alguien que hace una partida de star wars pero mañana no va a haber partida de star wars mañana va a haber partida de dungeons and dragons los recios de rufio dirige mario es muy guay aunque entiendo que nadie la quiera ver porque llevamos chorro mil años y es imposible de seguir ya pero nos pasamos muy bien denunció a todos así podemos hacer bromas guarras en privado los martes prácticamente es en privado prácticamente no hay nadie esta semana el miércoles descansamos que no sí y el jueves también algo habrá que hacer algo habrá que hacer miércoles igual pensamos que no se entere rocío que el miércoles y el jueves descansamos si está enterada si ya propuso varias cosas sí 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 el miércoles propuso mogollón de cosas o sea que tenéis que decirle que sí el jueves son las campanadas el jueves son las campanadas por eso aunque hoy se está grabando strat ya volvemos a tener strat en marcha ya tenemos arreglados todos los problemas técnicos que tenían en strat con ordenadores que explotaban y mario haciendo las extra a distancia para intentar pobre madre no voy a hablar de eso hoy están grabando strat pero el miércoles el jueves no se emitirá porque es el día 31 la gente estará con su familia haciendo las campanadas lo que sí que estamos preparando todavía no sabemos muy bien cómo lo haremos pero durante la semana os informaremos de cómo vamos a hacer nuestras propias campanadas del abismo presentadas por ramón chulo nuestro presentador preferido va a ser una cosa va a ser guay va a ser una cosa que va a ocurrir y yo se lo digo ir comprando ositos de goma y separar los rojos sí yo a tope con eso que las paso solo aquí en casa y abandonado pues pues informaremos de cuando ramón chulo hace su horario porque porque ya os avisamos de que seguramente no serán a las 12 pero porque el abismo lado el uso horario es distinto pero se harán serán las campanadas estamos a muy poco oficialmente de coordinar el horario del abismo con una franja horaria real en la tierra y llamarla el abismo o sea estamos jugando no no porque porque es tridimensional o sea hacia el oeste pierdes horas hacia el este las ganas y hacia el abismo el viernes que viene este viernes esta semana segundo episodio de monster hatch seguramente único no lo sabemos todavía probablemente puede ser el único quizás alarga otro más la semana pasada si no lo visteis fue un viaje dirige rocío es monster hearts es otro pvta muy chulo y no sé fue fue una locura fue posiblemente el mejor rol que hemos dado en éxito crítico en todo el año ha sido el xiaomi del año de de rol si os interesan los dramas de adolescentes y los monstruos y los dilemas morales pues no sé es igual es vuestra serie va a ser cortito va a ser una cosa que va a durar eso dos o tres sesiones y os lo recomendamos este sábado me parece que tampoco hay nada vuelve el mortal más débil vuelve el mortal más débil dios mío vuelve el mortal más débil por fin ramón chulo en su elemento haciéndolo pasar fatal a sus concursantes y metiéndoles en las pruebas y las salas más absurdas por fin podríamos ver otra vez a draco y blanca con las mejores interacciones de la historia draco está stepping it up últimamente draco está muy a tope no sé qué le hemos hecho draco se está subiendo el juego a todos puedo confirmarlo y el domingo como ayer terminó rito de iniciación nuestra pequeña crónica de hombre lomo pues a lo mejor hacemos otra cosa que rocío ya avanzó que estamos preparando otra otra campañita semi corta una nueva crónica de mundo de tinieblas de mundo de tinieblas del dios máquina de nuevo mundo de tinieblas no si no me equivoco y va a ser un rollo así horror cósmico y movidas chungas salud mario igual comenzamos este viernes igual no depende un poco de este domingo perdón domingo os iremos avisando también porque somos personas y tenemos vidas y sí no va de lo contrario veniros al discord y veniros al twitter y así ya estáis olvidado todo y ya está eso es pero hoy aquí tengo una música muy alta si todos la veis bien está súper bien cada uno la regula aquí como quiere además los quejicas de nuestros espectadores ya lo habrían dicho si estuviera ligeramente alta porque están siempre os quiero mucho ojo ojo importante recordamos hasta el día 31 podéis seguir donando para nuestra campaña en ayuda al teléfono de la esperanza como el proyecto que para el proyecto agarra la vida llevamos cerca de 8.500 euros recaudados cada cinco tenemos más cada cinco euros que que donéis tanto directamente a los cuentas que hemos puesto del teléfono de las a ver si la oyen ahora es la música ahora vale la voy a bajar es que era una música como muy leve entonces parecía que no se oía pero sí eh para los que donéis preguntan dónde se puede mirar cuánto se ha donado literalmente lo tenemos aquí en el skin creo sí no hay sí debajo del logo de esos por ahí lo tenéis por ahí ponen un 8, un 5 y algo más no sé tenemos un montón de sorteos tenemos no sé muchas ganas de ayudar y todo lo que donéis vosotros directamente y lo que donéis en suscripciones al canal durante todo este mes en donaciones al canal en comprar los humble bundles a través de nuestros links y todo eso va a ir también dedicado a a esta organización y creo que ya está puedo mandarle un abrazo a la persona que redondeó su donativo con 60 céntimos para que no quedara justo no eso es por culpa de las estamos sumando todas las amaciones de la gente que son todas redondas con las estimaciones que nos dan Twitch y Humble Bundle de ingresos de este mes por eso suben y bajan los decimales a veces no te preocupes que ahora llegaré yo y lo descuadraré más para ganar literalmente 27 euros con 59 o una cosa así te juro que si haces eso dono yo para redondear lo dejo en una cifra sí hombre va a estar ahora el 31 de diciembre auto y momento no, 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 no tengo la domación final tengo el poder os creo a todos puedo destruiros recortar ok está borracho de poder está borracho de poder está borracho de poder y borracho normal lo voy a avisar y nada eh esto es Ezos la partida de Monsters of the Week de los lunes en la que nuestro grupo de gente todavía no sé muy bien qué sois sois agentes sois personas, sois pringaos sois vamos a irlo descubriendo lo que sois recibió el encargo de su jefa de investigar la desaparición de un miembro de la agencia de un agente bastante de bastante alto nivel y entraron en la casa Belers una antigua mansión que lleva muchos años abandonada y descubrieron que la antigua propietaria de la mansión Zenobia Belers era probablemente una bruja que la señora Zenobia tenía como un interés en el tema de los muertos que vuelven a la vida y la movidas así una pequeña obsesión con llegar a tiempo con las horas y los minutos y los segundos y se hicieron con un misterioso ejemplar de el libro cristiano de los muertos y ahora mismo tienen en su poder y están dispuestos a usar en la antigua cripta de la mansión donde hay un misterioso reloj muy distinto a los demás y que de alguna manera notan que es importante y que van a intentar descubrir para qué sirve la última vez que les vimos Sara Brina y Sir Timothy Walls estaban mirando el libro y habían decidido quizá llevar a cabo uno de los rituales que constan en él para hablar con los muertos si no me equivoco era así bueno lo de que están mirando el libro de lejos le han pedido a Malone que les enseñe el libro así él va pasando las paginitas como de todavía no todavía vuelve atrás no tocas ¿qué hora es? pues entre que habéis estado tomando tortillas rellenas y cervecitas y una cosa y la otra y recorriendo la casa que iba allá abajo yo diría que que va a ser cerca de mediodía ya ¿qué hora exacta? ¿tenemos un reloj delante de nosotros? hostias ¿estás por definición en hora? claro o sea las 11.49 no podemos hacer el 11.49 es una hora muy bonita porque si sumas 11.49 son las 12 en punto gracias Sullivan no esperaba una reflexión tan profunda de ti de nada jefe se han mezclado ahí los personajes joder ¿jefe? de forma irónica te he llamado jefe de forma irónica a máquina sí o no Sara Brina tiene Sara Brina está estornudando y se está yendo al abrir una de las páginas del libro cristiano de los muertos sale una pequeña nube de humo que cae encima de Sara que en ese momento estaba intentando leer una parte en latín muy complicada un encantamiento bastante confuso y le cae toda la nube de polvo en la cara entonces ella da un par de tos la alergia la última vez que vi a oh no es una maldición de mudez la última vez que vi una de esto perdí cuatro compañeros en otro departamento se quedaron mudos y luego murieron es una cosa muy chunga se quedaron mudos y como no podían hablar vinieron unos tipos flotando super creepy por todos lados y se la llevaron y le sacaron el corazón a los compañeros es el mejor capítulo es el mejor capítulo tendré que hacer yo el hechizo supongo me giro para para seguir leyendo el libro de Sullivan de malo bueno creo que podemos recordar recordemos dónde estabais estabais todos en la cripta ahí perdón en la capilla habéis abierto habéis apartado un cuadro en el que detrás habéis encontrado este reloj y hemos hemos descubierto que de 12 a 1 pasan movidas esto tiene que ver con el espíritu blanco del cuadro de Saúl hemos descubierto que en el sótano hay algo chunguísimo hemos descubierto que hay un libro turbopoderoso en esta casa que más sabemos que no mataron el perrillo que se salvó y se lo llevó un vago el perrete está a salvo el nuestro no sé dónde está se está mirando en el altar si está en túmulos incluso está en más peligro que el anterior perrete que a que a que a que a que a que a le importaba mucho el pelo de este el el perdón de este perro por alguna razón sigo obsesionado con el de ese perro no es la primera que te pasa roll with it i cannot just end this shit bueno vamos a dejar bueno a que ha muerto queréis invocar como como quietos quietos como de qué estamos hablando vamos a realizar un ritual para hablar con zenobia lo apoyo totalmente todas las ideas es la más razonable del día diferencia de bajar ahí abajo donde probablemente muramos dos preguntas ¿cuántos rituales ha estado usted jefe? dos preguntas sin embargo primera ¿cuántas veces ha hecho esto profesor? al menos dos ¿cuántas veces ha salido bien? me gustaría leer si me está mintiendo el profesor ahora mismo quiero fijarme mucho mucho en su cara vale ¿cómo harías eso? no lo sé fijándome mucho no lo sé espera a ver recuerda que es complicado porque no puedes distinguir si está mintiendo de si está histérico perdido en este momento entonces es confuso porque solo tiene tics por toda la cara y podrían ser de mentir o podrían ser de un ataque de nervios es que además se me están mintiendo personajes no sé yo si en esta ambientación hay posibilidad de saber si alguien te está mintiendo creo que estabas pensando en aquel movimiento de Logan estaba pensando en Logan pero además está leer una situación mala que no tiene mucho que ver vale o de porcentaje nos podemos mentir como hijos de puta ah bueno manipular vale sí sí ya está vale entendido perdón ya nada me quedo mirándolo un poco voy a necesitar sal para hacer un círculo mágico vale algo más ¿tienes sal en la furgoneta? no si vais al super podéis traer un bocata hay una cocina hay una cocina creo que cuando hemos inspeccionado la cocina está vacía pero es de exposición podemos buscar la despensa esperad es una casa vacía ¿cómo va a haber sal? tengo una pregunta les decía ¿puedo usar mi movimiento de prepare que cuando necesito buscar algo insual o raro lo tengo siempre listo para decir claro que tengo aquí sal claro siempre llevo sí 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 siempre llevo un poco de sal siempre llevo una cinco kilos de sal en la paleta ese no es mi culo en realidad tengo el culo plano siempre para dos cosas hacer rituales y cuando te traes la comida de las tapitas que te tomas en el bar estás oso y le echas un poquito de sal voy a probar a tirar esta mierda que son dos de seis porque total porque no estos es seis más tres nueve más sharp once once vale estás usando estás usando no 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 que dice que cuando que si necesito algo inusual o raro con un diez o más lo tengo aquí ahora pues lo tienes aquí ahora tienes una bolsa de la motilla saco saco una bolsa de sal perfecto joder que apañado el profe llevo ahí detrás cuatro libros y dos bocatas el típico el típico me das un bocatas me das el libro yo tengo yo tengo arroz en blanco y pechuga de pollo en la plancha malón si quieres pero lo mío es pollo empanao es menos sano en bocatas sin embargo yo que te apoyo empanao bueno al malo si no te tendrás mucha sal tampoco la pechuga a la plancha claro lo mismo en cambio le puedes echar sal lo juntamos con el sal que tienes tú una monta para que no me he yo te estoy ofreciendo malo lo que iba a ser lo que iba a ser un ritual satánico para levantar a los muertos se está convirtiendo rápidamente en un ping en un ping no yo todavía con el robo en la mano todavía con el robo en la mano voy a pasearme por la capilla apartando a patadas los bancos para dejar sitio para hacer un círculo en función de las una cosa profesor 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 una una sugerencia cierto serio lo que sea la voz de la razón como siempre voy a reconcluir con el ritual a ver si en vez de llamar a la puerta de novia esta voy a llamar el espíritu del pollo empanado tiene razón hacemos una cosa me dejas el libro y tú te quedas un bocata yo leo mientras tanto y tú te comes el bocata y no engrasas el libro bueno vale y por esto siempre llevo un bocadillo de pollo empano lógicamente lógicamente no es un poco no es un poco redundante en pan que no es un poco redundante lo de empanar el pollo si lo vas a poner en pan no 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 mira no soy británico sé de comida todos los que nos hemos comido un bocata de San Jacobo sabemos lo absurdo creo que esto es lo peor que se ha dicho en este canal soy británico ese de comida voy a intentar hacer un complejo círculo mágico descrito con sal hecho con sal como está descrito en el libro tengo que tirar algo o soy un genio que prepara el ritual de hablar con los muertos que te he puesto sí vale lo que indica es que tienes para llamar al espectro de alguien que haya muerto recientemente tienes que echar un objeto personal de esta persona en una pequeña hoguera y llamarles por su nombre para alguien que no ha muerto recientemente que necesita jefe yo no necesito nada el que lo está haciendo es Timothy donde pone lo de que necesitabas algo de esa persona pone pone en el momento que he puesto en whatsapp le decía ah vale 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 ¿estabas intentando usar otro ritual? no estaba intentando estaba mirando lo que me pasaste de texto de los muertos y entonces para hacer a partir de ahí el vale déjame ver eso era era porque requería también necesito todavía sangre de sacrificio y y necesitaba el verdadero nombre de la persona muerta pero si me dices que es con otra cosa yo lo hago con con lo que tú digas vale eh ok vale si en este caso lo que te dice es que todos los chichitos de este libro necesitan el símbolo de consal plegarias medievales en latín y sangre sacrificial vale y además en este caso este para hablar con los muertos te pide eso que quemes el objeto personal de esa persona mientras dices su nombre de acuerdo vale faltan cosas necesitamos tenemos algo de de Zenobia estamos en la casa de Zenobia tiene que haber un montón de cosas tiene que haber algo que sea el reloj el reloj lo que me dice el reloj importante otro reloj pero el reloj lo suyo sería detenerlo y destruirlo la verdad no lo sabes a lo mejor el reloj es lo único que impide que el monstruo se escape de la casa y invada a la ciudad eso es una locura deberíamos esperar a hablar con el bicho antes de quemar su turbo reloj oculto en la capilla de acuerdo en ese caso tenemos que encontrar otra cosa de Zenobia cualquiera de sus biblias por ejemplo hemos leído que coleccionaba al respecto busquemos una biblia que tenga una edición de hace más de 70 80 años voy a seguir yo aquí haciendo el círculo mientras necesitas sangre o algo si la verdad es que necesito sangre de un sacrificio puedo ir a puedo ir a preguntar si la vecina tiene preguntaría por sangre sangre y la de sabrina se le habrá cerrado la herida ya pero creo que no deberíamos desangrar a la muchacha no habla en ningún momento de desangrar simplemente habla de sangre sacrificial no tiene por qué ser no tiene por qué sacrificar a un ser vivo entero que muera en el proceso no mi sangre tiene un poco de alcohol y probablemente sea extremadamente negativa utilizarla en este momento entonces voy a recomendar que alguien que no haya bebido alcohol hoy sacrifique su sangre en pos de este ritual de acuerdo yo contar conmigo levanto la levanto la la botella de ron perfecto vamos me voy a la puerta a esperar a Blake voy a evitar hacer el corte hasta que tengamos un objeto de Zenobia por si acaso voy a rajarte ya aleatoriamente primero te rajo luego pensamos lo guardamos en este bote y luego ya echamos el tupper no vamos a seguir pensando el tupper del pollo con arroz el pollo con arroz y la sangre me ayuda a buscarte en Terriple yo que sé pero que a mí sí para buscar la biblia en Teonil yo que sé Blake Blake está bien venga vamos vamos a buscar la biblia o a lo mejor encontramos alguna otra cosa que veamos más personal que la biblia algún objeto tipo un collar o un anillo alguna joya que a lo mejor al ser más personal crucifijos un crucifijo arde bien venga vamos porque los anillos vamos a buscar vamos a inspeccionar la casa empezando por la biblioteca vamos a buscar su dormitorio el que pudiera ser el dormitorio principal de la casa el baño por si tenía algún alguna cosa especial hay algún cepillo si hay limpia hay limpia la casa sí pero busco objetos pero había cosas había vasos en el objetos suyos la botella que tú no cogiste estaba allí y había vasos que estaba limpia pero había cosas objetos que parezcan viejos viejos en la biblioteca vamos a decir solo como detalle yo estoy detrás de Timothy con la pistola en la mano por si pasa algo ahí raro en la sal en lo que sea estoy detrás de una silla así con la linterna y apuntando un poco de vez en cuando Sara se queda con vosotros en la capilla y de vez en cuando veis como que estornuda pero como no no tiene voz es muy gracioso porque no hace ruido es como muy en fin yo diría que en la biblioteca no encontráis nada porque ya la habéis revisado bastante con anterioridad y no hay más información pero si visitáis otros lugares de la casa como por ejemplo pues eso lo que me habéis dicho la habitación o alguno de los baños tenéis que subir al piso superior las escaleras para ser tan antiguas la verdad es que no crujen son de madera pero no crujen están muy bien cuidadas al parecer los velers o la la empresa de los velers ha mantenido esta casa muy bien con la intención de venderla no han tenido mucha suerte aparte de porque la casa tiene fama de estar turbo maldita porque el barrio no es un barrio muy de moda pero ellos creo que todavía tienen fe en venderla subís al piso de arriba y encontráis lo que sería la habitación principal la habitación de Zenobia tiene una gran cama de madera con con las doseles si no llega a ser un dosel es una cama con un cabezal muy decorado bastante lujosa grande robusta una cama de las que ya no se hacen unos armarios muy bonitos labrados todo lo que tú quieras y una pequeña puerta que da a un baño con una bañera de pie con unas patas así doradas chulísimas todos los grifos antiguos brillantes cuando vienen a limpiar la empresa de limpieza no solo quita el polvo realmente mantiene esta casa como si fuera el el primer día que que la cerraron me puedes empujar un momentito que me haga así para subir encima del del armario de los armarios estoy buscando puzles antiguos o cajas saltillos cosas así claro no yo no estoy fuerte yo no hago ningún tipo de sonido no soy yo que no estoy ya para esto no sales disparado tienes que agarrar al armario no te da la sensación de que haya nada de hecho encima del armario tampoco hay polvo lo que sí que ves al subirte ahí es en en lo que sería la moldura del techo te fijas en que hay una parte que parece que tiene como unas líneas de separación como si una pequeña parte de las molduras se pudiera quitar y poner un poquito más arriba un poco más un poco más un poco más un poco más joder la tía encima láctica intento quitarlo lo quitas sin mucho problema y detrás ves un pequeño huequecito oscuro no 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 voy a meter la mano a ver qué hay con cuidado metes la mano y notas un papel y notas algo como con cuentas voy a sacarlo a ver todo hay arañas hay arañas no hay arañas verdad no hay no hay no hay nada vivo en esta casa no hay insectos no hay ratoncitos no hay pequeñas lagartijas que se pudieron haber colado del patio no hay nada vivo en la casa realmente estás seguro de que si tuvieras un microscopio y miraras el colchón no habría ni ácaros en tu mano tienes una viene con fantasma incorporado pero no tengo alergia tienes en la mano un papel doblado varias veces y un rosario es un rosario muy bonito es negro muy sencillo es negro pero es de madera es como madera muy oscura vale muy pulida por el uso parece que este rosario lo han usado muchísimo y es muy sencillo la verdad es que para toda la lujosa que es la casa este rosario destaca bastante por el rosario se lo doy a Blake y la nota pone algo papel el papel está escrito es una carta escrita con una letra muy elegante y está firmada por Zenobia la lees por encima y parece ser que es una carta que está escrita para su hijo no da la sensación de que la enviará nunca vale por lo que has oído pues el hijo de Zenobia se marchó cuando al poco de la creo que te lo contó Patricia que se marchó al poco de de cumplir la mayoría de edad que no se acabó de llevar nunca bien con su madre y que no sabía nada de quién era su padre nada parecido y en la carta de Zenobia simplemente le dice que quiere hablar con él que está sus años de investigación y sus años de búsqueda han dado su fruto y que tiene que decir una cosa muy importante y que lamenta no haber sido la madre que él necesitaba pero que si él se lo permite estará con él para siempre para ayudar ¿crees que este rosario servirá para hacer el conjuro? le preguntamos al que sabe mientras vamos por el pasillo oye soldado Ryan ¿y tú cómo has acabado aquí? podría hacerte la misma pregunta no sé cómo acabo en la mayor parte de sitios pero pero yo he preguntado bueno digamos que el trabajo me dio un vuelco y tuve que buscar una salida para poder seguir con mi misión y creo que este es el sitio adecuado ahora es interesante porque eres lista y aún así crees que este es el sitio adecuado tú eres listo que te vas tuchando por ahí en la casa de la gente no sé de qué hablas acelero un poco el paso por el pasillo mientras tanto el resto estáis en la en la capilla no sé si estáis charlando de algo hay silencio no la sal la sal marina va mucho mejor que la sal de mesa para hacer rituales una calidad a la hora de hacer ¿verdad? jefe no se le oye nada en absoluto está ahí como muteado sal del himalaya es que me ha pasado me ha pasado lo mismo que a Sara Abrina ahora necesito oh no le he quedado le he chido acabamos todo el pudo aquí o qué al final el pentáculo el pentáculo bueno terminar esto de una vez y vayámonos de aquí esto no me está gustando de un pelo profesor hemos encontrado esto profesor si Timothy Walsh por favor sí a ver es una carta de de novia y un la carta no te la he dado ah la carta no vale esto es un rosario esto no arder va a costar bueno es madera la madera arde hay muchos que están de novia podría valer para esto estaría hecho de madera si es de un siglo igual está hecho de madera estaba escondido en el dormitorio de Zenobia podemos pensar que le pertenecía junto a una carta escrita por ella a ver la carta igual ardería mejor pero quizás sería vamos a poner las dos cosas no veo qué daño puede hacer poner las dos cosas arder estoy seguro de que qué daño puede hacer quemar el símbolo religioso por antonomasia en esta capilla en la que estamos dibujando un símbolo impío en el suelo no lo sé me estoy poniendo como tenso como si la música me dijese que estoy haciendo algo terrible no pero a ver vamos a centrarnos esto estoy con un chorrito de aceite de oliva sí perfecto ahora ya está listo el hechizo pues te vinagre ¿no? de Modena no 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 vinagre de Jerez le paso al bocadillo ¿fuego? la verdad es que no me había parado para doble enterme eso ¿tiene alguien fuego? ¿alguien fuma? no pero ¿está intentando darle un bocadillo a alguien? sí le estaban compartiendo el bocadillo con el perro oh no se le ha cortado todo entiendo que comparte el bocadillo con el perro le va dando un bocadillo uno el perro uno el perro eso es lo más uncanny de esta casa bravo voy a sacar voy a sacar uno de mis mecheros no se te oye nada Fran no tiene un zipo tiene un zipo perfecto excelente bueno en ese caso me pondré aquí dentro del círculo protector voy a empezar a recitar este hechizo joder joder voy a recomendar que estéis ligeramente fuera de la habitación mientras hago este hechizo más que nada porque todo lo que no está fuera del todo lo que está fuera del círculo no está extremadamente protegido lo que me está diciendo es que el hechizo lo puede hacer usted solo profesor señor en este caso los círculos de sal funcionan de la siguiente manera si tú estás dentro estás protegido pero si lo que tú estás invocando está dentro no puede salir ¿vale? así que en este caso todo lo que esté fuera del círculo de sal está protegido de todo lo que esté dentro del círculo de sal a menos que el círculo de sal se rompa o alguien lo aparte vale por si acaso coge el perro coge el perro y manténlo ahí a salvo hacía falta sangre ¿no? sí pero no vale por otro lado me he dado cuenta de que quizá utilizar a Blick para la sangre de este hechizo ritual sea debilitar a uno de nuestros mejores agentes en este momento o sea que yo tampoco puedo ganar sangre yo saco el cuchillo pongo la mano así digo si hace falta me corto no te golpes voy a hacerlo yo voy a voy a dar mi sangre además dicen que la sangre de un virgen es más efectiva me alegro hay cosas más importantes en la vida ser Timothy Walsh la masculinidad no tóxica que hay tiempo que vamos al súper cogemos morcilla eso no es lo mismo no es el mismo aparte que luego la morcilla si la salamos luego no la podemos comer es mejor mejor la dejamos te sorprendería lo que viví una vez no te hubiera nada de verdad que dices y me voy a rajar con voy a sacar mi cuchillo mi cuchillo bendito y voy a rajar la mano para que caigan gotas en el centro del círculo voy a acercar el cíper y voy a empezar a recitar ok que recitas si alguien sabe latín recordad que yo he utilizado solo un traductor online y que por tanto vamos jodidos pero Juan espíritu siadus maniféstate pepsum u serbes nostran voluntare nostra voce respondere non cogote us custodia tein nomini vidibus tener us shik zenobia velers uo de espíritu morten compiae copiaete bravo 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 ok enciéndesela imagino que la carta la carta empieza a arder prende el rosario que también empieza a arder y cuando las gotas de tu sangre caen empieza a salir un humo del rosario el mismo humo que hace la madera muy húmeda sabes que sale como un humo muy espeso y muy desagradable para un rosario tan pequeño está siendo demasiado humo y veis como poco a poco esta nube de humo empieza a girar sobre sí misma y se va aclarando cada vez más hasta convertirse en una figura blanca que en principio está de espaldas a vosotros no no parece veros intenta mira a su alrededor un poco confusa intenta moverse hacia el reloj que ha visto que estaba abierto que el cuadro que lo protegía está abierto y algo la detiene una especie de campo de fuerza invisible justo en la zona donde está el círculo de sal parece detenerla lo intenta otra vez y otra y se gira hacia vosotros y veis la figura de una mujer con los rasgos los veis muy claramente es una mujer muy parecida a Patricia Velers tiene la misma nariz los ojos de forma muy parecida la barbilla puntiaguda igual tiene como una larga melena blanca que se confunde con el resto de su cuerpo es como si fuera toda una una especie de masa de túnica que no sabes dónde comienza el pelo y acaba la ropa y os mira con los ojos profundamente negros vuelve a girarse hacia el reloj vuelve a girarse hacia vosotros y os dice ¿quiénes sois? esta es la parte en la que alguien intercede y habla no usted tiene que pensar preguntas no profesor adelante por favor hazme una tirada de usar magia ajá vale para ver cómo ha salido el ritual vale vale esto va perfectamente va a ir perfectamente no veo ningún problema weird con weird sí no no estoy mirando ¿puedo gastar un punto de suerte? ¿en que sacar un 12? sí vale voy a gastar un punto de suerte y que salga el ritual perfectísimamente porque paso de dejar a este bicho turbo libre de repente por una cagada no 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 ok apúntate un punto de suerte acuérdate que cuando te quedas sin suerte el universo te va a devolver ¿vale? es lo contrario de Paulo Coelho exactamente el universo va a por ti sí vale me apunto un punto de daño nos están chivando en el chat que la suerte se puede usar a posteriori que puedes tirar y si fallas usarlo vale pues tiro por si acaso saco una turbotirada de la redostia como este 5 y este 4 9 9 y weird 10 justo como quieras si quieres usar para asegurarte el super mega 12 creo que la que te da con suerte es un 10 directamente también dice que hombre saca 12 o más como que avanza el movimiento los movimientos avanzados que los tengo por aquí sí pero no tendrás el movimiento avanzado para este ritual en concreto tienes que inventar pero lo que podemos hacer es que generalmente lo que lo que tenía pensado hacer en este ritual que es básicamente lo que queríais eran respuestas si se acabáis con el pues pues puede ser tres respuestas o una respuesta y en este caso pues puedes preguntarle lo que quieras ya de acuerdo ¿qué haces? no ningún apoyo no la pregunta pero la pregunta ¿quieres un bocata? no me sirve de nada eso ¿qué ocurre en esta casa de 12 a 1 de la noche? esa es una buena pregunta de 12 a 1 esta casa es mía vuelve a ser mía ¿qué hay en el sátano? yo entonces ahora no estás en el sátano bien sois ¿qué pasa si detenemos este reloj y me acerco a no no lo toques es malo que lo apague que lo que le quite la cuerda es malo para ti ¿y qué pasa si lo quemamos? eso también es malo empieza a gritar y a intentar golpear no está consiguiendo escapar el ritual que has hecho es muy potente lo has hecho muy bien has estado mucho tiempo pensándolo mientras ellos buscaban en el objeto y claramente es tu experiencia lo que eres bueno y no está logrando romper el círculo de sal pero te da la impresión de que esta criatura es extremadamente poderosa y no te interesa enfrentarte a ella en la plenitud de su poder profesor ¿puede aguantarle un momento? a spirit sí no hay problema cojo el aceite de oliva sagrado y empiezo a echarle un poco por encima es virgen extra claro tres golpes en el brazo a la taniente Ripley como se llame y conmigo conmigo y salgo corriendo hacia el sótano no mini Patrick cuando ha dicho lo del sótano a mi se me ha cortado que ha dicho del sótano que está ella en el sótano vale bajo el sótano ¿quién más baja al sótano? yo también voy a bajar claro vale que ser Timothy se queda arriba con Sara ayudando como puede aunque no puede hablar pero está apoyando película tres palabras sí está observando todo con cara de de ostras esto se puede hacer puedes traer el espíritu de alguien ¿sabes? quiero quiero hacer un movimiento de estos tan chulos no sé cómo es en castellano trust your gut confiar en tu instinto ¿no? ¿sería? sí no sé entonces tengo una corazón quiero tener una corazónada para saber si tengo que seguir a los que se van al sótano o quedarme con los que están arriba porque los sótanos chungo el sótano tiene pinta de ser chungo además en el último de esto ya me con una tirada ya supe que si bajábamos igual subíamos vale ¿qué movimiento es este que comentas? a ver está alternativo vale esto en principio son unos movimientos alternativos que no me los he mirado del todo porque son del segundo libro pero es que como estaban como estaban en la lista la ficha estaba en la ficha lo tengo por aquí adelante ¿cómo va? dejando que lo busque si tengo aquí si tienes las fichas de Enroll20 están los movimientos vale sí es verdad que estas fichas tienen los los movimientos especiales también sí vale vale pues venga voy a tirar a ver voy a usar he dicho jejejeje voy a usar bien si con un punto de suerte pues tienes el máximo en principio lo que te dices yo te indico cuál es el mejor sitio para el que al que deberías ir y además tienes un más uno a todas las tiradas que 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 hagas si vas a ese lugar tienes un más uno ongoing además te da la sensación de que si algo sale mal aquí arriba los de abajo lo van a tener crudo así que quizá podría ser de ayuda abajo la música yo estoy así como pero estoy con una botella de aceite todavía saco ya no saco saco mi revolver le diré la palma de intercambio y yo y me voy corriendo para el soltaro pero no me dejes al perro yo no estoy escuchando la música ahora vosotros sí sí vale ok a la que estamos bajando las escaleras cuando estemos ya casi en los últimos escalones me gustaría lo de leer una situación complicada esto yo te permitiría hacerlo una vez entres en la sala vale porque te ayuda es un poco a situarte es como de cuál es la mayor amenaza en esta situación cuáles son las salidas quiénes los que están más en peligro o cuál es de este momento cuál es el punto más débil que yo puedo utilizar para ganar y hasta que no estés dentro de la sala no yo te apoyo tú vete delante yo estoy detrás tuyo no te preocupes tú delante cuando se cierre la cosa táctica nos ponemos detrás de la puerta y alguien entra cuando le hagan así en la espalda y el otro entra pero para el otro lado y así controlamos la sala entera estaría súper guapo nunca he hecho eso vamos a hacer eso vale yo sé dirigir ese tipo de operaciones detrás venga vamos espero que no estén haciendo el gilipollas en la puerta una dos tres blake vamos da igual hacia donde hay puerta no hay puerta si blake va hacia un lado yo voy hacia el otro no sé por qué no entiendo el sentido táctico de esto pero lo hago así es en un pequeño sótano que quizá tiempo atrás fue una bodega donde se guardaban los vinos en tiempos mejores para esta casa pero ahora es un lugar tétrico y oscuro que huele a a muerte la única luz que hay en esta sala son unas pequeñas velas hechas de una cera amarilla que no huele realmente a cera os huele algo distinto chisporrotean mucho y no parecen acabarse yo llevo la linterna también en el medio de la sala hay una una especie de trono y sentado en él está Zenobia Velers su aspecto es casi el de una momia está demacrada su piel es grisácea tiene las manos los dedos alargados con los nudillos que le sobresalen las uñas largas y amarillentas puestas sobre los brazos del trono agarrados con fuerza como si estuviera intentando escapar pero no pudiera tiene un rictus en la boca una mueca parece que tiene los dientes apretados tiene los tendones del cuello marcadísimos la piel retirada totalmente da sensación de que de que está intentando como si hubiera un hilo entre su alma ahí arriba y su cuerpo aquí abajo y que ella está intentando recuperar su alma pero hay algo que se lo impide sobre su regazo veis que hay una mano cortada ¿alguien tiene ganas de tocar algo de esto? ¿cómo se arregla esto? ¿perdón? ¿habléis dos años? yo digo que la acosamos a tiros hasta que no se le distinga la cara yo creo que con una estaca sería lo mejor ¿no? ¿creéis que no es suficientemente muerta? a lo mejor pensáis que no es suficientemente muerta que más muerta estaría bien ¿y la mano? ¿por qué tiene una mano en las manos? o en el regazo ¿soli? justamente eso debería estar más muerta si no tiene cabeza es más difícil que nos muerda pero que su alma está a 20 metros ¿qué me estás contando de matarla? vamos a si queréis la quemamos quemarla a tope quemarla a topísimo con quemarla pero entonces la tendremos aquí en llamas y atacándonos con fuego y si matamos el cuerpo y desaparece el alma nos quedaremos sin saber esta señora tiene 200 años ¿cómo vamos a matarla? está muerta ya estamos de acuerdo en que está muerta ya podemos estar todos de acuerdo en que esta señora cuyo espíritu estamos invocando en la planta de arriba y cuyo cuerpo está aquí sentado momificado está muerta hazme si quieres Diego la tirada ya de leer una mala situación para más para concentrarlo más la mano que tiene en el regazo la mano que se acaba por justo debajo de la muñeca y está cerrada así ¿sí? has mirado has mirado se deshacen cenizas no espera has dicho que está así igual me la llevo creo que tiran por accidente mom empieza a pensar que no es algo de tus personajes un 6 un 6 es un pedazo de fracaso márcate una de experiencia si quieres con la linterna pero no veo nada estoy mirando vale dejadme ver que pasa si fracasas en este movimiento que es muy gracioso un momentito espero que todo esté yendo perfectamente ahí abajo vale a ver un momento ok yo digo yo digo que nos llevemos la mano yo quiero hacerles quiero manipular a mis compañeros en hacerles mi movimiento super guay todo encaja y empezará a plantear mi teoría de por qué deberíamos coser a tiros a la señora concentrándonos en la calma todo tiene sentido primero resuelvo el movimiento de Diego y ahora hacemos el tuyo sí 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 con un 6 me puedes hacer una pregunta vale pero yo no tengo por qué responder sinceramente y pueden pasar cosas horribles vale las preguntas ¿más? las preguntas que puedes hacer por ejemplo son ¿cuál es mi mejor ruta de escape de entrada o alternativa? ¿qué enemigo es más vulnerable? ¿qué enemigo representa la mayor amenaza? ¿hay algún peligro del que no me haya dado cuenta? ¿cuál es la mejor forma de proteger a los demás? ¿hay algún peligro del que no me haya dado cuenta? ¿te has visto la sonrisa que se le ha puesto de repente de disfrutar del momento? es como estoy acojonado no te da la sensación de que haya ningún otro peligro que no sea en este momento Zenobia es como de Zenobia es todo lo que hay aquí nada más en esta habitación es peligroso voy a coger con la linterna enfocándole en la cara con la pistola ¿Querías hacer su movimiento de conectar los puntos? sí, sí, sí no de de base todo encaja que es diferente es para convencer es o sea es un movimiento para manipular perfecto ok pues intentas dime lo que quieres hacer que quieres manipularles de que les quieres convencer quiero quiero convencerles de que es muy buena idea dispararles así que no tenga el cargo porque si no tiene cabeza por muy enfadado que esté va a costar más perseguirnos y y que es buena idea que les vacímos el cargador a la señora tu cara de momificada va a escupir balas tu novia va a escupir balas sharp para manipular sí, sharp para manipular y menos mal porque de sharp tengo menos uno pero de sharp tengo dos a ver seis encuentro diez doce oh no os parece la mejor idea que ha salido de la boca de malón es como de malón vamos empieza a disparar ya a ver tres una dos tres menudo pedazo de escopetón se ha traído toda la pistola de la señora vacío el cargador en la cabeza de tenove ves como tus compañeros sacan tres cargadores en la cabeza sí, o sea por contexto pero en ningún sitio más olivio lleva una glock semiautomática sí yo llevo una magnum tremenda con cuyas seis balas van a ir a la cara blake blake lleva una una desert eagle inmensa una arma que en su ficha se llama literalmente hand cannon todo a la cabeza de cenovio de lers ¿hay algo? ¿sucede arriba algo? arriba eh cenovio ha estado golpeando alrededor ¿vale? de su prisión invisible mirándoos con odio y gritando intentando salir de repente empezáis a oír una cosa una cosa una cosa dice que si hacen lo que les pido tienen que marcar experiencia marcada experiencia porque os han sí, o sea siempre que te manipulan tienes la opción de hacer lo que te dicen y marcar experiencia o no hacer lo que te dicen y además Diego tú tienes que marcar también experiencia por el seis que has sacado ¿vale? empiezas a oír algo que dices está lloviendo está diluviando un repiqueteo y dentro estás cuenta de que no de que hay un tiroteo salvaje a diez metros por debajo de ti ¿por qué? ¿por qué? y cenovia empieza a la la cabeza del espíritu empieza como a hincharse ¿vale? y a y a volverse de formas grotescas si algo rojo empieza a caer ¿vale? desde arriba cubriendo toda la figura y tiñéndola toda de rojo y lo único que hay en esa figura ahora que recuerda lo que habéis visto antes son dos ojos negros que se te clavan y te dicen ¡no se arrepentiréis de esto! ¡perseguiré hasta el día de vuestra muerte! sea lo que sea ¡no! sea lo que sea ¡vámonos! yo voy a sacar el cuchillo que llevo y se lo clavo en donde supuestamente tendría que ir a casa pero que está muerta yo voy a sacar el perejil el perejil es como para terminar este hechizo porque voy a coger la mano del regazo y me voy a ir corriendo para arriba yo también yo también salgo corriendo hacia arriba para ver qué está pasando con el profesor y cómo se encuentra y qué está ocurriendo pues yo como se van justo le clavo el cuchillo se van todos y como me quedo acojonado me voy yo también y dejo el cuchillo ahí ahora tiene un cuchillo ahora tiene un cuchillo la pobre señora la pobre señora ¿tú con quién vas? a mí me ha dado mucha pena de repente ves como la ser Timothy ves como la figura de Zenobia se detiene ya no está forcejeando contra su prisión se queda inmóvil y empieza a pronunciar unas palabras que no conoces muy 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 suaves empieza a hablar como si estuviera quizá haciendo un hechizo también recuerdas que esta señora era una turbobruja sí puedo puedo reconociéndolo teniendo el movimiento de he leído de este tipo de cosas para actuar bajo presión para cuando actúe bajo presión para reconocer esta amenaza de lo que esté haciendo venga vale perfecto vamos a tirar esto va a salir muy bien esto va a ir perfectamente esto lo he leído en uno de esos libros ¿cuál de ellos? oh dios santo esto va a salir terriblemente mal esto es un un total de ocho vale con un ocho las palabras que está pronunciando te te transmiten una congoja terrible sabes que esto es un movimiento que va como a actuar bajo presión ¿no? sí vale pues reconoces lo que es reconoces que cierto tipo de brujas usaban sus habilidades y los poderes que les otorgaba algunos dicen que el maligno otros dicen que su propia esencia vital para conseguir seguidores para conseguir protectores y gente que haría lo que fuera por por mantenerlas con vida te da la sensación de que Zenobia está llamando a sus ejércitos vale este es el momento en el que voy a agarrar a Sarabrina del brazo y voy a decir corre corre y nos vamos corriendo muy fuerte vale os vais corriendo vosotros subís las escaleras agarró el perro del brazo así y veis como Sir Timothy Walsh y Sara salen corriendo de la capilla Sir Timothy Walsh está pálido desencajado has cogido el reloj has dicho no muertos caminado lo cogió el perrete no muertos invocados ha cancelado el hechizo verdad no se habrá ido sin dejar no sé cómo cancelar un hechizo no soy mago y la mag no sé cómo cancelar ese hechizo no he reconocido cuál es el libro el libro no tiene un hechizo de cancelación la maga es ella y está muda y Malita si corremos mejor no he leído de estos concretamente no he leído yo podría saber si hago actuar bajo presión si alguien si alguien quiere entrar en esa habitación ahora mismo tal y como está la situación el ambiente lo que habéis visto abajo y todo habría que hacer una tirada de actuar bajo presión para ver si domináis el miedo mi pregunta es físicamente si deshacemos el chiringuito de la sal el fuego eso desaparecería de la señora o eso a nivel de magia ya que yo no puedo mal que yo no puedo Timothy os ha explicado cómo funcionan los círculos de sal lo ha explicado de forma extremadamente tediosa así que imagino que no la he escuchado claro si rompo el círculo de sal se sale sabemos que el círculo evita que el bicho salga claro pero sabemos cómo deshacer el hechizo entero yo ahora que subo si alguien quiere volver a entrar en esa sala tiene que hacer una tirada de actuar bajo presión para agrederse yo quiero o sea me iba a ir con los demás pero si veo que nadie ha cogido el reloj entro actúo bajo presión y cojo el el reloj voy a voy a soltar voy a soltar al perro con Sullivan y me voy a entrar con el jefe como cógelo sal voy a voy a voy a tú estás muerto de miedo tú no puedes yo estoy huyendo bye yo tengo un perro en el brazo yo lo descubrimos jefe me pongo al lado de la puerta otra vez en posición táctica yo meto el transportada hasta la puerta de lo rápido que he ido no me habéis visto ir del punto A al punto B fuera ya el porche ya en plan fuera de la casa salves a mí me gustaría mientras entra un 12 mientras entra olivio me gustaría echar un vistazo adentro y fuera a ver si lo que hizo el libro el libro no lo tenía el libro lo llevaba en una mano va con el libro y la otra el perrete ser timothy sí vale vale olivio esto es este es el momento para que se está preparándote toda tu carrera tu equipo está en para esto quería ser guardia de tráfico hay que pasar o gestionar las situaciones de peligro en caso de que en una patrulla nocturna en un control de alcoholemia pararas a alguien y ocurrieran cosas entonces tú estás entrenado para trabajar así ves que ser timothy waltz está en pánico ves que malón está en la puerta sarah no sabe muy bien qué hacer tomas aire te pones recto te yergues y entras en la sala ante ti está la figura de zenobia me voy a brochar primero la chaqueta y entro te aportas la corbata y entras y al coger además al coger al reloj lo voy a coger muy guay pero lo cojo mal y de esto que empiezas a cogerlo se cae pero no se cae y lo coges así como es una cosa de un metro de alto ¿no? sí es un pedazo de reloj vale entonces lo cojo y me lo llevo arrastrándolo hasta afuera el grito de zenobia que parece que está goteando sangre en el suelo parece que su figura va como goteando te persigue te hiela la sangre pero aún así consigues mantener la calma lo suficiente para coger el reloj y salir y estás en el en el recibidor ¿qué hacéis? te puedo preguntar al profesor ser Timothy Walsh y no habrá en el libro un hechizo para desresucitar a los muertos al coche 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 Timothy Walsh está haciendo un salto épico para caer por debajo de las por las puertas de la escalera sin que haya explosión ni nada como si hubiera una explosión y estaba así saltando así pero sin explosión ni nada en plan no, no lo sé luego lo leemos el reloj te ayuda yo voy a salir el último es cerrar la puerta con llave ¿acaso los zombies no saben abrir puertas por dentro? ¿vale? 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 para meter el reloj este el reloj el coche el coche el coche yo tengo furgoneta ¿tú tenías un coche negro de estos así en plan si un es verdad sí sabes es parado está muy guay porque la parte de atrás del maletero tiene así como un enganchecillo tiras así y haces los asientos de atrás entonces caben mucho más subís a los coches motos furgonetas todos vuestros vehículos motorizados y os alejáis y mientras te marchas Solvio ¿tú conduces tu coche? ¿nos vamos a ir? ¿nos vais a ir? no sé quería guardar el reloj en principio yo me estaba montando en el coche para ir ¿qué? ¿a dónde vamos? ¿qué vamos a hacer? dejar a la boca como muerta ahí sola no pero igual encuentro un hechizo de matar a los ya muertos ahora mismo de cabeza no me sé ninguno pero en el maletero no viene nada de esto y si le dejamos fuego al reloj a ver qué pasa si lo cambiamos de ahora ha dicho que sería malo para nosotros ha dicho que nos arrepentiríamos pero porque se vengaría ya de nosotros quizás sería porque se vengaría ya de nosotros no sé podemos irlo a las 12 a ver qué pasa y si pasa algo malo le pegamos fuego o un tiro he oído tiros ¿ha pasado algo? espera está diciendo algo malón ¿puedo lamer el reloj? puedes lamer el reloj lamo el reloj el reloj sabe como eucalipto es curioso encima de madera invasora encima de madera invasora si es que Sarabrina Sarabrina tiene unas pintas terribles Sarabrina tiene el peor día de su vida la pobre cuando sepa que ha muerto su personaje va a ser terrible ha muerto Sarabrina un poco pero no todo va bien que no le pegamos fuego al reloj aquí y miramos a ver qué pasa vale vamos a las 12 no veo la utilidad vamos a terminar el trabajo son las 12 de la mañana y este reloj no tiene 24 horas así que no veo el problema es verdad estoy moviendo las manillas ya a dónde a dónde a las 12 a las 12 a las 12 a las 12 a M espera la manilla corta es que no sé cómo van estos la manilla corta es las 2 hacia arriba jefe las 2 hacia arriba son las 12 en plurio las 2 hacia arriba la hora más parda es verdad la hora más parda que saquéis el reloj del coche antes de pegarle fuego si no vale no pero hay un problema y señaló y señaló todo está sonando el reloj hace 12 campanadas los cuartos voy a abrir mi cipo y empezar a echarle la gasolina esta mierda la vamos a quemar enseguida voy a echarle el aceite de oliva virgen extra también para ayudar espera espera leica ayúdame y lo sacamos y lo sacamos y cuando está vibrando el tono de la última campanada notáis como la puerta de la casa veis como la puerta de la casa se abre y una figura alta vestida de blanco sin cabeza empieza a bajar los escalones me telefuego me telefuego me telefuego enciendo el cipo y lo tiras encima del reloj enciendo el cipo y lo tiras encima del reloj apartaros porque hemos echado un montón de aceite de oliva virgen extra y esa mierda es buena esa mierda es buena yo llevo también mi rifle de francotirador en el coche normalmente así que los chaco os recuerdo que estáis en la calle residencial vale pero ok adelante lo pongo en el capó me coloco con la mano además es de calibre 50 tengo que decir muy bien jefe si no funciona lo del quemar el reloj yo me encargo en cuanto el reloj empieza a arder la figura de Zenobia Belers que estaba saliendo de la casa empieza a arder también y el reloj arde mucho más rápido de lo que ardería un reloj normal y corriente se ha traído ya su propia condena esa mierda la fuertas un poco y ya están ardiendo en un fogonazo el reloj arde completamente y lo mismo ocurre con la figura de Zenobia arde sin dejar ni rastro no quedan marcas de fuego en el suelo en la escalinata de de piedra que hay que lleva hacia la mansión ni en la puerta es como si no hubiera existido nunca solo queda en el aire un leve olor a azufre y en el suelo y en el habéis encendido el reloj dentro del coche entiendo en el maletero lo habéis sacado pues donde sea que lo habéis puesto solo quedan las dos manillas la de los minutos y la de los la de las horas muy bonitas labradas en metal puntiagudas una más corta otra más larga puestas una sobre la otra las cojo ¿cómo sabías que el fuego serviría en este caso? te has muteado o no la gripe mágica sabíamos sabíamos que el reloj era importante para ella si no lo hubiera escondido y mucho menos en la capilla eres a veces eres sorprendentemente listo hemos comprobado que esté muerta más muerta turbo muerta o sea viva al sótano a comprobar yo quiero bajar el sótano a comprobar tengo esto saco la mano parece una a comprobar si queda algo de la momia esa o de la séptimo si tú la reconoces la reconoces como una mano de la gloria he leído mucho sobre ellas sabes que generalmente son útiles sobre todo si tienen una vela en el hueco siempre para crear evidentemente si colocamos una vela aquí podríamos hacer un ritual mágico terriblemente poderoso que probablemente no quisiéramos hacer para convocar las fuerzas del mal pero tengo una pregunta importante aparte de eso con esta mano de la cual conozco evidentemente todos los detalles la mano de la gloria si quieres que es de detalles si os interesa si no lo guardo para luego es la mano seca y piquel exactamente sería conserva si conservada es la mano izquierda vale y es la mano de alguien de un hombre que ha sido ahorcado cuando se combina esta mano con una vela hecha de la grasa del cadáver de este mismo hombre vale da cosas interesantes te permite abrir cualquier puerta cualquier cerrojo cualquier caja fuerte cualquier portal si alguien que está siendo hostil hacia ti mira la llama se queda paralizado y si cuando estás teniendo la mano la llama se encendida y la llama se vuelve azul está señalando que hay puertas secretas algo escondido o incluso podría revelar algo secreto invisible tanto objetos como criatura es un objeto bastante de turbo maldito o sea da un mal rollo que flipas esa mano de una persona de verdad una pregunta muy tonta la mano pese a estar salmuerada parece fresca en el sentido de es turbo vieja o es esas estas parece como de cuero sabes así un poco reseca como vale 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 o sea podría deducir que no es la mano de de Ginés Salce vale 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 guardala no sea que malón la quiera chuparte cuidado no pero si encontramos la grasa de esto podríamos había unas velas hechas de algo extraño abajo del sótano igual deberíamos volver a la casa parece que hemos acabado completamente con esta señora que por favor vaya al sótano por las velas igual deberíamos recoger también un poco el tema de la sal para cuando venga en la casa y no vean que recogerla un poco ordenarla dejarla como si no hubiese pasado nada a pesar del cristal jefe una pregunta con toda esa gente que está mirando ¿qué hacemos? ahhh vale vale mirando realmente os sorprende que pese al ruido que habéis hecho y pese a todo hay un extraño silencio en la calle la gente la gente pasa están comiendo viendo el telediario son las 12 vale ¿quién quiere venir el sábado conmigo? que vaya que vaya que vaya contigo mi libro no el libro vuelve a la casa no es mío ¿sabes cuánto? es mío en ebay en ebay el libro vuelve a la casa te sacas una pasta por el libro tengo una pregunta que no sé si se puede hacer porque no está aquí Chris pero Sara Brina había hecho una copia falsa del libro Sara Brina había hecho una copia falsa del libro ¿puedo hacer una coordinación para darle el libro falso a Malone? hacer así toma tu libro existe esa posibilidad tira juego de manos ¿cómo lo harías? ¿qué es lo que harías para mi plan es acercarme con los materiales de la mochila donde está el bocata de pollo donde está también la sal bendita y todas las le dejarlo tienes razón Malone en ese momento ir a hacer como que lo estoy sacando ahora de la mochila si lo tienes en la mano lo tengo en la mano es verdad echarte al perrete encima primero hacer hop y echarte al perrete y en ese momento de distracción hacer el cambiazo eres alérgico al perro eso mismo estoy estornudando voy a estornudar en el libro y voy a hacer como que lo limpio perdón estás atrañando toda la atención sobre el libro este libro no da igual este libro se queda en la casa o se va con la señorita Vélez no nos podemos quedar este libro a ver técnicamente deberíamos quedarnos este libro porque es un peligro potencial para cualquier persona que sepa latín disculpadme que os lo diga pero sois mortales y no se le puede confiar un objeto de estos a un mortal porque en 10 días hace una estupidez nos ha costado menos que eso eso es cierto es por tanto lo debería tener no debería tener no debería tener el libro de verdad y darle la copia falsa a su libro la tenía Sara en serio ese libro se tiene que quedar aquí Zulia estás con tus delirios de que eres un ser sobrenatural otra vez que yo veo un poco aquí Mario es que intentes manipularles diciendo esto de este libro es muy importante este libro no sería que les intentaras manipular estoy pensándolo pero es como ¿sabes que yo resolvería entre vosotros convenciéndoos realmente el uno al otro con el lenguaje corporal de que la pistola está orientada hacia Malone más que hacia él usted es un hombre inteligente usted sabe que yo no soy como los demás usted sabe que no usted sabe que no estoy loco mis ojos parpadean con los los cuatro juegos de párpados créame esto no puede caer en malas manos ¿qué mejor manos que la de la agencia? ¿qué mejor mano que la del muerto que hace así? no, no la mano nos la llevamos cien por cien Malone no te preocupes la mano no está ahora eso es así totalmente estupendido ahora no hay nadie que proteja ese libro aquí tampoco puede caer en manos de cualquiera que entre Sullivan hacemos una cosa si por esta vez cede si nos llevamos el libro y estamos a salvo te deberé otra usted me da el libro yo se lo doy a la jefa y aquí nos vamos todos contentos hoy usted se lo da al jefe y el jefe se lo lleva a la jefa no te preocupes vale vamos a oír todos venga ¿quién viene entonces al sótano? voy yo 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 también yo va te he referido de verdad de la alergia al perro la alergia de verdad sirve para el perro ¿me das el libro Zully? no, no el libro me lo quedo hasta que vayas a dárselo al jefa vale es al sótano entiendo que cogéis una de las velas que están en el sótano está vacío la casa está vacía está en silencio no hay nada extraño no se oye el sonido de ningún reloj cogéis una de las velas que ahora mismo están apagadas y al al enfocar con la linterna por la por la sala del sótano veis que detrás del trono hay un montón de algo ¿cómo está el cadáver ahora? no hay cadáver el cadáver ha ardido en llamas en la en la entrada de la puerta de la casa es algo inquitante esto Sullivan ves algo ahí atrás voy a poner los ojos un poco amarillos es como un montón de de ropa una chaqueta unos pantalones un poquito con el pie la mueves es ropa es un traje elegante de hombre unos zapatos negros de hombre mira pesado en una cartera Blake en guardia por si acaso parece para disparar lleno de polvo es como si estuviera en el interior todo lleno de polvo y si lo tocas y buscas una cartera al sacarla abres y ves una placa muy parecida a la vuestra con el nombre Ginés Salze se la tiró a Olivia no yo no he bajado ah pues se cae el suelo estoy arriba yo la cago yo la cago conmigo el soldado caído en batalla se la guarda bueno caso resuelto parece que si ¿qué le hizo? ¿le quemó? se hizo velas con él no sé podríamos hacer un círculo de sal y preguntarle ¿qué tal si no? ¿qué tal si no? ¿por qué le pongamos a Ginés? ¿se murió aquí? igual la vela en la mano de en la mano turba maldita revelaría información sobre lo que ha sucedido aquí revela lo oculto después de todo os da la sensación uniendo los puntos de lo que habéis de lo que habéis descubierto y vivido de que la forma que tenía Zenobia Belers de mantenerse con vida durante cientos de años era absorbiendo la vida de otras personas se va ok me gustaría encoger todas las velas que haya hay tres velas malón malón está arriba con el perrillo ¿por qué preguntas por todas esas? ¿por qué no tengo ni idea de quién está conmigo? es que no veo cuando hago esto con los ojos en verdad no veo una mierda no se pregunta si bajas si pillas con una con una no es que ¿osotros a la vez se chocan o cómo va los otros están por dentro pero son como tralucidos entonces lo que veo son burrones realmente no sé muy bien quién sois pero no pasa nada todo bien todo entendido figuras vagas ¿has probado ponerte gafas? no queda guapo queda muy guapo pero no pero es bastante inconveniente en realidad un poco práctico así salís de la casa subís a vuestra perdón Blake yo a recoger las velas y las he hecho en la turbo mochila y la ropa del señor para llevarla a la agencia y toda la ropa y todo genial tenemos somos una agencia tenemos un todoterreno deportivo tenemos bolsitas para pruebas sí quiero coger un poquito las habéis tocado ya con todo a las manos quiero coger un poquito de Ginés para hacer una prueba de lo que quede coges un poquito del polvo que hay en el suelo alrededor de la ropa y lo ponéis todo en el coche ¿alguien quiere coger algo más? no tengo una pregunta para Sullivan importante Sullivan dime por favor que no te vas a nymphar a Ginés no puedo prometer nada puedo afirmar que no es mi intención ahora también le digo que ha metido usted la idea en mi cabeza ahora no puedo no pensar en estifarme este señor vamos a recoger el círculo de sal que esa sal luego se puede recelar y se recelar ponéis otra vez el cuadro en su sitio los bancos y tal todo queda bastante bien salís de la casa voy a hacer una foto al sótano vale y mandársela a Patricia Veller tenía usted un fantasma en el sótano nos hemos encargado de de nada y lo voy a enviar vale es que hay un par de intentos de Patricia Veller se está escribiendo pero no responde nada salís de la casa todo está tranquilo al pasar cerca de los edificios de alrededor oís como la gente está comenzando a hacer la comida y os marcháis de nuevo hacia vuestra oficina llegáis aparcáis cerca del callejón y no sé si queréis entrar por la puerta principal o queréis entrar por vuestra entrada secreta entramos aparco por detrás entramos por nuestra puerta secreta perfecto entráis todos por allí llegáis abajo todo está igual vamos a ordenar lo que tenemos un momento y voy a ver cuando la jefa nos puede atender os encargáis un momento de ordenar esto mientras hablo con los de arriba claro yo voy a pedir la comida ¿tienes suelto? sí toma para mí no pidas que me toquéis la hora de mi batido ah bueno ¿a dónde vas a pedir? ¿qué me pides? pues aquí del chino me pides un menú especial ¿sabéis que en la zona que tenéis como de office donde hay un pequeño microondas y una cafetera y tal ahora también hay una turbomixer 8000 y un par de botes de proteína de polvos de proteína tampoco puedes echar ahí dentro a a nuestro amigo no no además no tiene el nivel de proteína indicado una vez que se quema pierde 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 la vitamina el problema el problema era pierde la vitamina el señor claro su valor nutricional no es suficiente llamo a Patricia que es la secretaria de Queta para concertar una cita con ella para decirle que tenemos noticias sobre el caso de Ginés vale suena el teléfono o sea que oficina del señor Sánchez dígame del señor Sánchez no es Quetaoyer no esto es la oficina del señor Sánchez ¿por quién pregunta? ¿por Quetaoyer? la jefa mi jefa no me consta ese nombre ¿a dónde estoy llamando? esto es la sexta planta la oficina seis sí ¿es la oficina del señor Sánchez? Sánchez ¿qué más? ¿quién es? soy Olivia Ah del sótano sí ¿no tiene usted los permisos para conocer esta información? ¿esta es la oficina del señor Sánchez? siempre ha sido la oficina del señor Sánchez ¿desea una cita con él? ¿podríamos preparar el papeleo para que pudieran subir a la sexta planta pero no te preocupes voy a hablar con mi equipo porque tenemos que certificar unas cosas antes de hablar con el señor Sánchez y le vuelvo a llamar de acuerdo muchas gracias adiós y cuelga esto ha sido muy raro más o menos que lo de la fantasma he llamado a la oficina de Keta y no existe Keta ahora es la oficina del señor Sánchez y siempre ha sido la oficina del señor Sánchez en la sexta planta estuve hablando con Keta en la sexta planta sí oficina 6 ¿no? sí el teléfono de siempre 555 74 32 98 bueno yo tengo una cita si me disculpáis voy a meterme al archivo ¿es el resto? bueno yo mientras llega mientras llega la comida voy a asearme bueno un poquito ha muerto me subo cadenas para arriba escaleras porque para según qué zonas para el ascensor necesitas llave pero tienes controlado un poco el tema de que las puertas de las escaleras estas que van con esas esa especie de manijes para empujar hay algunas que están un poco sueltas y puedes entrar y ir a la zona donde está el gimnasio donde sueles tú asear y duchar hay sus taquillas y todo ahí tienes tú una taquilla que está marcada con una cinta de fuera de servicio no funciona candado roto pero en realidad tú sabes dónde golpear para que se abra y están ahí tus cosas de aseo ropa limpia cosas te pegas la ducha quiero mientras subo y todo eso echar un ojo estar pendiente por si veo algo raro que no encanje gente desconocida o conversaciones extrañas eso tiene hay un movimiento imagino no voy a volver no tengo la lista aquí no haría falta que hicieras ningún movimiento en realidad no te da la sensación de que haya nada extraño todo parece normal pero la jefa ya no existe es vuestra jefa nuestra jefa es lo único que que veo que hay raro lo demás es todo normal si mal pues nada yo lo uso la comida ya está ya está ahí yo salgo un archivo con una bolsa enorme un saco de tela y ropa diferente puesta me voy a la lavandería si me disculpáis pero ¿de dónde has sacado? ¿dónde lo guardas? tengo un montón de colada que hacer nos vemos luego disfruta de tu de cola a ver Sara tras toser un poco más recupera la voz os dice que necesita ir a casa con sus con sus tíos y y se marcha la nota es como un poco resignada ella quería ese libro le interesaba ese libro y está un poco resignada voy a mandar a un mensaje al móvil personal de de Keta cuando intentas mandar un mensaje al móvil te sale la notificación de que este número de teléfono no existe voy a subir a las oficinas siguiendo el camino que sigo siempre para ir a verla y voy a ver si veo algo diferente que me llame la atención cuando he hablado con con por teléfono ella sí que sabía quién era yo sí 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 te ha reconocido te ha dicho eso que eras de olivio del sótano cuando llegas a la oficina que antes era de Keta pasas por delante de la puerta y es exactamente igual solo que en la puerta en vez de Enriqueta Oyer pone Isidro Sánchez perdón Isidro Sánchez me voy a volver a bajar a ordenar pensamientos abajo yo ya me he tomado el batido con triple de de todo porque para recuperarme y me he tomado porque he tenido que echar triple de todo porque el desayuno del almuerzo y de la comida yo tengo que comer cada 45 minutos con todo esto no he podido comer entonces pues tenía ahí una falta de importante de nutrientes con la imagen ahora mismo de Blake con la y el tupper de pollo en la otra y el batido y como ya me encuentro mejor me pongo a ordenar las pruebas todo lo que hemos traído pues voy cogiendo la ropa la voy sacando poniéndolas en la mesa supongo que tenemos una mesa de trabajo pues lo voy como colocando clasificando y la mano quien la tenía yo llevo las velas yo llevo las velas también las saco la mano la ha dejado ahí o se la ha llevado la mano la puede haber dejado el libro se la ha llevado pero la mano la ha traído a alguien la mano la he dejado en la oficina en una mesa en plan para todo ahí también vale pues yo un poco ordeno todas las cosas que hemos traído la bolsita con el también llevo la bolsita con los restos de Ginés ya ha venido olivio ya ha bajado sí jefe esto habría que mandarlo al laboratorio o hacer algo con ello sí algo habría que hacer pero es que ahora estoy desubicado vale jefe porque porque ha desaparecido porque ya no existe porque parece todo normal con este hombre y que que Taoyer no haya existido nunca jefe usted lo que tiene que hacer es un informe de mínimo 400 páginas todo bien explicado y seguro que eso le relaja eso por supuesto eso hay que hacerlo y 400 me parecen pocas hay que explicarlo todo muy bien balón te suena el móvil te llega un mensaje de de whatsapp no es exactamente whatsapp es una aplicación de mensajería que usas ultra segura y encriptadísima vale no no es un es un sms porque tengo un nokia viejo es un sms perfecto y te llega un mensaje que te dice necesito que seáis mis ojos y mis oídos ahí dentro no hay muchas más palabras porque es un mensaje un sms unos 140 caracteres aproximadamente y te cobran por palabras te llega otro te llega otro que dice actuar como si todo fuera normal os daré más información más adelante te llega otro que dice hijo de puta lo que me está costando esto os voy a pasar la factura telegram firmado q o se lo voy a enseñar a a olivio disimuladamente hostia un mensaje de queta un mensaje de queta oh que bien que alegría te ha encantado frank gracias gracias malón no le enseñes esto a olivio que actuemos normal no digas esto a nadie que no diga que jefe que es lo que quiere decir las cámaras que nos vigila aquí tú te encargaste de desactivar todas las cámaras de vigilancia que había en la en la sala y de hecho has conseguido redirigir la señal a tu furgoneta claro vale 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 ya entiendo ya entiendo malón ya sé cómo va esto vale ahora ya actuaremos voy a terminar el informe llevo ya 300 páginas voy a subir donde el jefe y voy a actuar normal vale vale menos mal que no trabajo aquí sí sí que trabajas te acabo de pagar este no cobra que vas a pagarle no cobra si tienes que actuar normal no le pagues no he cobrado nunca te has adquirido para el chino claro humo me estoy despistando un montón ¿qué quieres? me hagas caso a él paso casito yo voy a la a la lavandería vacío el saco en una lavadora es un montón de ropa la cierro meto unas monedas pongo el programa más largo y me voy a a un supermercado compro una botella del segundo vino más barato y cuando lo pago pido en la bolsa meto el vino en la bolsa y me voy a ver a Arturo vale aparezco con el vino en su casa y ¿has acordado que hoy era mi día libre? qué sorpresa porque no estaba seguro ni siquiera que te acordaras de mi nombre pues me he acordado de las dos cosas ¿eh? qué afortunado soy es el segundo más barato ¡ah! qué lujo gracias eh puedo decir muchas cosas pero no dirás que has probado esto últimamente ¿no te has acordado que no bebo vino? no es para es para es para hacer una reducción te voy a cocinar hoy eso me ha pillado por sorpresa y te abre la puerta y te deja pasar voy a entrar voy a sacar el vino de la botella meterme la bolsa en el bolsillo improvisar ¿algo de cena que lleve vino? ¿te haría tirar de actuar bajo presión tan solo por las risas? probablemente probablemente si estás dispuesta a que igual me lleve la experiencia a mí no me importa puede ser una buena opción para ganar experiencia para cajar miserablemente bajo presión en este contexto sería encanto igual solo por los lols o sea no no sería ¿por qué se tira friando siempre o cómo? eh sí estás intentando a ver vale 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 si es que hay otros juegos en los que según tiras la característica es que es relevante temple justo 7 justo 7 vale vale música épica de cocinar como cazazuelas el cuchillo jurena filas ¿tienes sal? y sin sal me cago en la puta el proceso metes la mano en el bolsillo y sacas un puño de sal oh no me la quedo de la ropa de antes no se te oye ahora ahora las verduras que tenía Arturo en la nevera no son exactamente las que mejor combinaban con este vino y el pollo pero te queda algo apañado vale te queda algo comestible no diré delicioso pero pero Arturo se queda impresionado esperaba que fueras ahora 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 enseguida lo servimos y nos lo comemos voy al baño un segundo y voy a ir al baño voy a meter voy a sacar el libro meterlo en la bolsa de plástico cerrarla bien abrir la cisterna del váter y meter el libro dentro y cerrar la cisterna del váter y luego voy a ir a cenar y con un poco de suerte follar pues mientras tú estás cenando y haciéndole ojitos a Arturo el resto estáis en la oficina ¿seguís en la oficina? sí está viniendo la hora de ir al gimnasio entonces me tengo que ir me acerco a Olivio y digo Olivio necesita algo más todas las pistas están ordenadas y clasificadas quiere que le desmonte el corcho antes de irme no, no, está muy bien gracias te puedes ir gracias sí de acuerdo pues me me retiro hasta mañana buenas noches compañeros sí, sí Blake te retiras con la sensación de que esta esa primera misión con tu nuevo equipo podía haber salido mejor podía haber salido peor pero la verdad es que no te ha no te ha dejado mal sabor de boca y malón tú cuando estás fuera en tu furgoneta ves llegar un un camión que se acerca al al callejón donde está la entrada a vuestra oficina y de él baja un repartidor vale saca la típica carretilla y empieza a sacar cajas y a meterse por el callejón voy a pasar completamente vale tú pasas es que yo estoy a lo mío que he sacado un ordenador tengo tengo en la furgoneta una caja donde hay un montón de portátiles ninguno de ellos es posterior a digamos 2007 y saco uno y me conecto a internet arranco el nuevo equipo sí 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 sp2 cállate perdón por sobre nuestro nuevo jefe vale no encuentras la verdad es que no encuentras información por lo general los agentes de esta agencia y sobre todo los de alto rango no suelen tener mucha presencia online encuentras una página de facebook donde se ven unas fotos de él paseando con un perrazo enorme por la montaña y cosas como de buen fin de semana de paseo hemos ido a recoger setas con rocky y todo como muy muy señor de 50 y muchos 60 y pocos no hay post turbo racistas como podría esperarse es como muy neutro muy 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 neutro casi falso ¿cuántos contactos tiene? tiene 85 contactos ¿son todos igual de falsos? hazme una tirada de investigar no es exactamente un misterio pero sí podemos decir que sí estás investigando un misterio estoy investigando un misterio porque este señor ha salido de la nada a ver 5 y 2 7 investigar es con sharp es con sharp sí más 2 7 más 2 9 con esta tirada te da la sensación de que este perfil es claramente falso no significa que la persona no exista pero evidentemente es un perfil hecho para no destacar para repasar ese percibido algunos de sus contactos son también perfiles que no parecen muy reales otros sí que son personas reales ¿vale? pero esas personas reales suelen ser medios de comunicación o famosos famosos en el sentido de pues médicos que tienen su web donde explican sus movidas pero no parece que tenga familia o amigos íntimos ¿vale? es todo gente con intereses relacionados o gente muy neutra a la que seguiría cualquiera vale tiro el ordenador por la ventanilla de la furgoneta con tenedor ok y me voy a y me voy a ver qué son las cajas vale Blake tú cuando estás saliendo por la ¿sales por la trampilla o sales por la puerta principal? no salgo por nuestra salida secreta vale pues cuando abres la puerta te encuentras con el tío de la te encuentras con el tío de la carretilla con una caja uy perdón eh traigo una una entrega para la agencia ethos eh pero ¿eh? 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 me han dado este número y me han dicho que vaya por la puerta de atrás eh bueno yo es que no soy la persona encargada de recibir este tipo de de pedidos ya no me puedes ni echar una firmita es que tengo un montón de cajas y estoy parando el tráfico va a venir me van a poner una multa y mi jefe se va a enfadar porque las multas luego me las quitan a mí del sueldo y entonces claro yo tengo que descargar esto si no me deja firma pues yo lo dejaré todo aquí en el callejón y que lo coja quien quiera yo firmo yo firmo no te preocupes se acerca Malone echa una firma y el pobre chico empieza a descargar cajas y cajas y cajas no lo puedes entrar las bajáis vosotros ¿eh? que yo aquí no me cabe la carretilla ¿cómo cuántas cajas son? pues hay fácil eh 30 cajas de buen tamaño y cuando intentas levantar una pesa un montón bueno pues con esto Mauro Gimnasio perdón sé que tú no te estás escuchando la música pero está ahora la música de literal fin de temporada orquesta de batalla a tope mira yo entre esta y la de arte con música de con coros mientras Julián está guardando una bolsita zip el libro y metiéndolo en el váter perdón no no es perfecto vamos a darle espera vamos a darle esto es que alguien supongo que que el profesor Sergio T. Walls se ha autoritado un fancine y nos han traído aquí unas cazas ¿alguien ha dicho fancine? ¿alguien ha dicho fancine? demasiado real Frank no profesor ¿usted ha cargado unas cajas o algo? uno de mis hobbies es coleccionar cajas pero son todas iguales entonces no veo la utilidad de estas voy a abrir una a ver a ver que tienen abres una caja y está llena de biblias ¿habéis pedido hay remitente hay remitente en las cajas empezáis a abrir todas las cajas y ves que hay una en una de ellas hay un sobre está dirigido a Sully no creo que nadie debiera violar esta intimidad más está escrito es una carta mecanografiada que dice más o menos algo así como apreciado señor Sullivan muchas gracias por su ayuda y la de sus compañeros con la casa de mi bisabuela se ha corrido la voz de que todo parece estar bien y ya estoy recibiendo llamadas de gente interesada en comprarla pero he pensado que tal vez esto les pueda resultar más útiles a ustedes que a mí muchas gracias nos mantendremos en contacto Patricia Veller sabéis lo que significa esto que te vas a pasar dos horas de tener archivo no me voy a pasar toda la noche leyendo biblias básicamente la biblioteca de Zenobia Veller la biblioteca la biblioteca yo me voy a pagar una hora subiendo cajas al oficio es probable hoy era día de brazos o sea que perfecto menos mal que he comido bien pero haces además de brazos haces otras cosas quieres decir tienes las típicas piernecitas y brazacos o te cultivas enteramente estás to chonco hago brazos hago el día de piernas no me salto el día de piernas bajo ningún concepto entonces hago cada día de la semana una parte la señora chonca auténtica o sea tengo estoy to chava me ocurre y voy a empezar a meter cajas y le digo al profesor verás la cara del jefe cuando entremos con todo esto en la oficina no creo que le afecte demasiado seguro que le encantan las bibliotecas está muy afectado por el tema de la jefa de la sexta planta no sé cómo puede acabar esto pero bueno ser timo y tú cuando estás tienes una de las biblias en la mano mientras ella está bajando cajas y empiezas a ojearla y las primeras páginas sí que son una biblia normal pero a medida que avanza ves que que el interior parece que son libros de magia libros que comentan rituales libros de mitología del brujeril hay incluso algunos que son como diarios pero no exactamente diarios recogen vivencias y historias de de Zenobia y de de otras mujeres que eran como ella e incluso algunos hombres en aquella época esto es estupendo puedo hacer un examen para Sara Brina que se lo prepare y luego que responda correctamente esto es una oportunidad pero se prepara y lo responde una nota quizá en una escala del 10 si yo saber cuál es el tema no y ya está y simplemente puedo evaluarla y esto es la mejor la mejor es navidad ya sabía que había llegado la navidad ya a la oficina yo no presto ninguna atención a las cajas que están entrando ni saliendo estoy terminando mi super ultra detallado van a ir todas al archivo si no no si no vale si pues todas al archivo vamos vale por si acaso blick saca el rifle que estamos yendo al archivo no sabemos nunca lo que puede haber dentro pero si lo último que ha salido de ahí es Zuli con una pues por eso por eso Zuli se ha ido a casa de Arturo a hacerle la cena y quizá follar y ha dejado la ropa la ropa la recogeré mañana eso no se lo lleva no esta ropa conoce además es como de colores la ropa va a la basura ha mezclado color con blanco al tipo de la basura en el archivo no queda ropa ah en el archivo no queda nada de ropa perfecto no hay problema todo bien todo en orden en la lavandería te conocen Zuli yo creo y te guardan la ropa sobre el archivo Mario insinuó al principio criaturas extrañas en el archivo que a mi me hace mucha gracia pero no se como lo ves yo siempre lo he imaginado como que el archivo es un montón de cosas pero es un sitio súper a oscuras en el cual no hay luz y de vez en las sombras y ves cosas ahí hay ya los típicos fluorescentes que parpadean y que a veces se encienden solos y los libros te miran mal y los libros te miran mal exijo que el profesor sepa que vivo allí y tengo mis cosas allí pero que no las encuentre nunca para mi eso es caro es como ¿dónde lo mete? ¿de dónde lo saca? este cabrón se cambia aquí pero nunca sí, sí mi cabeza mi cabeza era así me parece perfecto ¿qué hacéis? ¿estáis guardando los libros? Malone ¿tú vuelves a tu a tu furgoneta? yo vuelvo a mi furgoneta yo voy a pasar la noche escribiendo el informe para entregárselo al día siguiente y si acaso dormiré un poco en la silla y un poco más vale Sully tú estás con Arturo parece que la cena no tanto no tanto la cena lo deliciosa que puede estar la cena que no lo está sino el esfuerzo de de haber cocinado para él y de estar intentando darle una conversación agradable como que le ha ablandado un poco y parece bastante receptivo a cualquier tipo de avances que te interese o incluso te pregunta ¿qué tal? ¿de qué trabajabas? te cuenta cosas de de sus estudios voy a seguir siendo básicamente bastante Sully pero pero hoy no voy a hacer lo de los ojos voy a charlar con él y si podemos ir a la cama un rato bien y si no pues nada no tiene ningún problema de hecho te digo está muy receptivo e incluso es él el que propone que paséis la conversación al dormitorio a la mañana siguiente si no queréis hacer nada más Olivia tú recibes un un correo estás dormido prácticamente encima de del teclado y recibes el ping de un correo electrónico el revitente es Isidro Sánchez y te está encargando una nueva misión pero si no le he entregado la anterior ¿cómo sabes que terminó? qué raro voy a abrirlo el mensaje la misión tienes que leerla varias veces para estar seguro de que te están pidiendo eso indican que han recibido quejas de un pequeño barrio a las afueras de la ciudad porque los gatos montan mucho jaleo por las noches vale le respondo diciéndole que ya tengo terminado el informe del caso de Ginés y que cuando quiera me puede remitir la información para empezar con el nuevo caso corre bastante rápido miras el reloj es muy pronto son como las siete y media de la mañana parece que ya está trabajando y te dice no sé de qué caso me hablas tienes toda la información sobre el caso que tenéis que encargaros en el archivo adjunto y abre si básicamente son noticias de periódicos sobre los vecinos del barrio se quejan de que los gatos hacen mucho ruido la población de gatos está descontrolada los los albergues los albergues no como se llaman los refugios de animales recomiendan que si adoptas a una mascota debe ser responsable y esterilizarla cosas así el ayuntamiento ha otorgado fondos para contratar a más vigilantes que se encarguen de la población de gatos que está descontrolada en los barrios o la periferia asociaciones ecologistas se quejan de que el ayuntamiento está tomando medidas demasiado extremas y está acabando de forma cruel con la vida de multitud de gatos pues voy a esperar a que lleguen los demás mientras voy a ir ordenando las pruebas que teníamos del caso anterior lo voy a meter en las cajas que haga falta pues un par de cajas o lo que sea meto el informe dentro y lo dejo preparado para que certimo lo recoja y lo ordene en su en su archivo y empezaré a preparar el nuevo caso a leerme las noticias y a revisar y ver donde que barrio es y hacer un poco de mini investigación tampoco muy exhaustiva hasta que venga porque estoy como un poco disoluto Blake tú te habías ido a tu casa a dormir si yo me fui a mi casa a descansar pero llego a las 8 menos 20 porque a las 8 hay que estar en marcha entonces llego pronto vale cuando tú sales de tu casa con tu cazadora y las llaves y toda la tu bolsa donde tienes armas y objetos adecuados para tu correcto notas que hay una una carta en el buzón que no tiene ni remitente ni va dirigida a nadie es un sobre en blanco en mi buzón en tu buzón vale no estaba ahí anoche cuando llegaste vale lo cojo y lo abro y lo leo la coges y con pues ya pues sale hasta luego gracias son las cartas quitamano con una letra que no reconoces pero que está firmada está firmada porqueta y muy brevemente te emplaza a una cita al mediodía en un parque muy céntrico de la ciudad junto a una fuente bastante al aire libre bastante bastante alejada de lo que sería las calles que rodean este parque y te dice que traigas al equipo pero que actúes con la máxima discreción yo sé dónde es el sitio bueno sí es un parque muy conocido y que no y me dice que lleve a todo el equipo que puedes llevar al equipo pero que actúes con discreción vale el resto te lo guardo y voy a la oficina perfecto el resto queréis hacer algo yo estaría volviendo de mi casa al trabajo ahora mismo montado en el vehículo por excelencia del profesor que es una bicicleta con ruedas extremadamente altas un timbre va pasando por ahí una cestita en la parte de delante luego que porque es virgen no entiendo no entiendo por qué y en la cestita lleva un par de biblias que ha estado leyendo esta noche y está aparcando la bicicleta efectos esto actúa como como la biblioteca que tú tienes vale ahora es tuya tienes ahí un montón de información sobre sobrenaturales cosas sobrenaturales así que de ahí podrás sacar bastantes cosas llegas me voy a despertar cuando ellos estén ya en la vamos a ver el café o algo Arturo no está Arturo se ha ido a clase te ha dejado una nota diciendo que por favor eres libre de ducharte pero no me gastes el exfoliante de coco que es carísimo y voy a ducharme usando exclusivamente el exfoliante de coco para como champú como gel corporal como dentífrico como todo todo más exfoliado de la ciudad vale y luego voy a ir a la voy a ir a la lavandería voy a coger mi ropa voy a ir al baño de la lavandería voy a cambiar algo discreto una camiseta de cuello alto un jersey de cuello alto con una cadena de oro por encima y un traje blanco y zapatos morados gafas de sol de aviador el saco a la espalda y vuelvo a la oficina el jersey también es morado o sea son los zapatos y el jersey me van a jugar ropa casi de proxeneta un poco esa es la imagen el bastón de pimp y ya estoy paseando al perrillo le vais a llamar a Scooby ahora tienes una responsabilidad en la vida si es pequeño deberíamos llamarlo Scrappy yo solo lo digo Scooby es el perro más feo que habéis visto en vuestra vida me acabo de acordar de la foto de Scooby es real muchas gracias Scooby despierta una ternura y unas ganas de darle tiene una capacidad de pedir comida de una forma de que ni el carácter más fuerte y más estricto es capaz de de sobrellevarlo y siempre sabéis acabar dándole un poquito de está aprendiendo las mejores maneras de malón sí sí voy a poner voy a poner la foto en el canal en el chat en el chat pero que no pero tendré que subir a algún sitio porque o buscar buscamos en la url espérate espérate si buscas en google perro feo seguro que es lo primero que aparece ese perro existe de verdad no os metáis con él pobrecito ya tienes un estamos diciendo que es adorable yo no digo que no pueda existir digo que es muy feo es muy feo y lo habéis tenido durante dos minutos y medio y mataríais por él turbo feo ya está creo que era este lo estoy buscando lo estoy buscando tengo la tengo la foto la voy a poner en el discord pero si tenéis la también en el canal de memorias de derecha lo verá gente vale pues estás pasando al perro y sale la la dueña del restaurante chino a sacar la basura no era ese no era un marfeo y cuando te acerca te dice malón malón ven aquí hola buena te da una bolsa y está llena de galletas de la suerte oh te dijeron que que sé que me sobran están por caducar o sea que oh menudo menudo lujo señora bueno sois mis mejores clientes eso también es verdad muchísimas gracias esto además usted sabe que funcionan claro que funcionan son antigua sabiduría china mis ancestros vivían siguiendo las sí sí inventado en san francisco pero pero antigua sabiduría china si hace que la gente venga a mi restaurante yo digo que sea antigua sabiduría china o lo que haga falta perfectísimo muchísimas gracias ahora ahora me las llevo para la oficina y les doy una alegría venga que vaya bien y se pueda meter la señora está contenta porque desde que estás tú más o menos aparcado ahí siempre y tal se le meten bastantes menos gamberros a mearse en el callejón y a montar ruido y entonces es como de que tenéis una relación muy agradable e incluso a veces se hace un poco de frío llueve mucho te invita a pasar y te da es tu colega está está guay voy a abrir una galleta no me la voy a comer porque es solo una mierda pero voy a leer el mensajillo vale pues espera te digo un mensajillo vamos a ver abres la galleta se abre con un crack bastante suave está como un poco resequilla la verdad y espera que yo encontré el otro día la primera un generador y ahora no lo estoy encontrando Mario ¿dónde estaba? no lo sé no lo sé oye ¿por qué Mario? ¿por qué Mario? porque esto ha venido esto es culpa mía porque esto es culpa mía vale 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 como ¿por qué Mario? ¿por qué no lo encuentro? yo había preparado en la privacidad lo hemos perdido no lo sé ya no existo aquí está aquí está aquí está aquí está eh la mira la fortuna dice no hay mayor placer que ver a tus seres queridos prosperar este mensaje es profundo es importante no es lo que parece es importante me voy a guardar el papelito muy bien eh bajas ha sido llegado pronto o sea que los demás estáis yo estoy intentando hacerme un café pero como estoy como muy sobado en vez de hacerme un café me estoy haciendo en la turbo batidora 3500 un engrudo que no sé ni qué es que parece un café pero con mango y con yo qué sé que tiene eso ahí está está fuerte está fuerte está denso y te sientes eh a la vez has quedado y revitalizado como con energía para enfrentar el día pero odiándote a ti mismo por tener esa energía para enfrentarte al día yo todos los días a las 8 ay mood eh demasiado gordo este café no sé ni qué es buenos días me meto al al archivo Sullivan estamos algunos aquí trabajando Sullivan huele a coco huele mejor que de costumbre ya me estoy yendo con las bestias ¿dónde ha dejado primitivas creo que ha desayunado coco también porque incluso la ley sí la verdad es raro no lo sé bueno vamos a esperar a que venga Sully pero creo que el caso de Ginés bueno para nosotros está cerrado pero no les interesa arriba eh nos han mandado un caso nuevo y no saben ni de qué estamos hablando es un caso además me saco la carta y le digo jefe necesito que vea esto y le doy la carta que me he encontrado de Keta super interesante esta carta que no sabemos de quién es vale Malón échale tú un vistazo también porque creo que esto es algo que te podría interesar de acuerdo de acuerdo échale usted un vistazo a esto y le doy el papel de la galleta de la suerte la suerte estaba abierta que no se ha comido Malón me la voy a comer yo mientras le digo a Olivia ¿se encuentra usted bien? tiene cara como de haber comido algo que no me ha estado ¿se encuentra usted bien? no veo no sé esta máquina nueva que hace aquí quería hacerme un café y no sé qué ha salido no sé qué pero qué ha echado usted eso que estaba ahí marrón que pensaba que era café molido y no sé qué es ¿qué es? vamos a ver eso son proteínas con ácido alurónico coño eso es eso es recupera todos los tejidos y es y recupera todos los tendones y todas las articulaciones ¿y por qué sabe tan mal algo tan bueno? porque no sabe mal eso es que usted es el que tiene el gusto trastocado ¿vale? porque usted es el que toma cosas que están llenas de azúcares y de un montón de cosas que son malísimas para la salud y usted tiene el gusto totalmente atrofiado por todo ese tipo de cosas que come pero bueno ¿la culpa es capitalismo? ¿me prepara un café? sí, por favor ¿me prepara un café? gracias coordinéme usted el tema de la de eso los que tengáis movimientos de inicio de misterio podéis hacerlo si queréis yo quería como juntarnos voy a ir a la radio y la voy a poner como muy alta para que por si hay micrófonos o lo que sea eso y lo que nos digamos ahora lo tenemos que escribir en papel con las gafas de piloto buenos días que tenemos para hoy como de orgullosa está la agencia de nuestro trabajo como de orgullosa está de que hayamos terminado con una turbobruja semi-muerta tenemos que cazar gatos el aumento de sueldo ¿dónde está el aumento de sueldo? ¿ha llegado ya el aumento de sueldo? sí ha sido un caso tan importante que no sabía ni que nos lo habían mandado porque esto era un caso de Keta de Enrique y me pongo a escribir a explicarle lo que ha pasado o sea que nos han dado el primer caso importante desde que estoy aquí lo hacemos con éxito y nos quitan los casos importantes el resumen es bastante bueno ¿sí? oye una pregunta así tonta el libro que íbamos a subir lo tienes es a cabo 8 de connect the dots tienes una pregunta para ¿qué libro? no sé hombre el libro que te di no me suena supongo que ayer cuando entraste a recoger la ropa lo guardarías en el archivo sí ¿por qué no? si lo guardo con la ropa no voy a poder encontrarlo nunca ¿para qué serás? ahora podría tener un nuevo dueño llamado comprador de ebay y en vez de eso supongamos que me hubieran confiado ustedes ayer un objeto súper importante hipotéticamente que no fue así quedaste tú y decidiste hacer con él lo que has querido querrían no estamos hablando de hipótesis yo no sé de qué me estaba hablando no conocía ningún libro querrían ustedes que cayera en manos del nuevo jefe no deberían caer las manos del nuevo jefe pero pero la mano de las pajas digo de las pajas no de las velas lo tienes ¿no? eso lo dejé aquí decidme que no habéis perdido también la turbo mano del tío está puesto como un candelabro lo ha puesto como un candelabro y está ahí puesto así la mano con una velita sin encender ¿la ha encendido? no, no la vela está apagada pero puesto así como un candelabro como en plan si hace falta en algún momento dar luz pues la luz ¿qué está con la decoración? el libro está no voy a decir que ponen recaudo eso me ha dejado mucho más tranquilo pero de momento no deberían poder encontrarlo ¿tu novia nos ha regalado sus Biblias? sí, tenemos todas las Biblias de Zenobia ahora allí dentro bueno te las ha regalado a ti tengo que escribirle voy a escribirle ¿hacemos lo de los gatos o no? le voy a dar las gracias a a Patricia Malón ¿crees que podrías encargarte tú de revisar dónde hemos quedado para ver que no nos sigue nadie reconocer el terreno el terreno no lo reconozco es el parque sí al lado de la fuente ajá que que no tú crees eres un paranoico crees que oye yo a ti no te he faltado ¿eh? yo a ti no te he faltado no, no, no es no es una yo soy cuidadoso cuidadoso no es paranoia si es siempre verdad jefe también se lo digo no es paranoia si realmente están detrás de ti verdad vale voy a cambiar la palabra tú que eres especialmente cauteloso ¿crees que podrías reconocer el terreno para ver si es un sitio adecuado y que haya las mínimas posibilidades de que nadie nos siga ni que nos vea juntándonos con nuestra ex jefa? ya te digo yo que no que te van a ver porque es un parque y es a mediodía están hablando quizás de los chiquillos del colegio ¿vamos a ir a esa reunión? si no pero lo vamos a hacer si lo vamos a hacer si no quiere ir se puede ir que vaya que vaya el jefe que vaya que vaya aquí Blake y nos esparcimos vamos antes o vamos después y controlamos controlarnos nos pagan lo mismo por hacer lo de los gatos que por meternos en un lío yo prefiero mirar lo de los gatos ¿no te parece mucho más interesante el caso que nos han dado que seguir mirando lo de los gatos? llevo 10 años en esta agencia y no he sobrevivido a base de perseguir las cosas interesantes ¿no me has dicho antes que para una vez que nos dan algo interesante nos lo quitan? ¿no te pican? ¿recuerda usted como BKG cuando nos dieron la cosa interesante? mira Sully ¿recuerda? diciendo no quiero esto yo voy a ir a ver de los gatos porque estas personas también se merecen ayuda los gatos son personas una persona que está aquí para ayudar a la comunidad y si los gatos son un problema alguien tiene que mirar lo de los gatos yo quiero mirar lo de los gatos pero podemos hacer las dos cosas los gatos son nocturnos de día duermen estarán tirados al sol a mí no me metáis en reuniones clandestinas ni hostias no es mi rollo me voy al bar de narcotraficantes si me disculpáis no se te oye no se te oye al bar de narcotraficantes no, no me voy a ir a si si ya es la hora de la cita yo voy a estar yo quiero ir antes de antes de que sea la hora de la cita buscarme un rincón que sea pues eso que sea que esté retirado pero que se vea de donde viene la gente donde va el banco donde se van a sentar el puente y yo allí con mi perrillo y una botella y una botella envuelta en un papel que también es tontería porque se ve que es que es licor y eso en España no está prohibido bueno está prohibido pero me van a decir más por las pintas que por el licor y te voy a dar un dispositivo que tenemos en la agencia para que escuches lo que estamos hablando con la jefa y te puedas comunicar con nosotros también para que te enteres de todo además de que vigiles si es de Fischer Price es amarillo pero Malón lo mira y dice esto no es muy seguro no 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 es el más seguro de todos el más seguro de todos comprado en una juguetería es uno que nadie Susano juicio no extraería porque estamos aquí chiquillos muy bien pensados gente muy bien pensados eso sí no te alejes mucho porque no lleva no no estamos 30 metros contados contados estamos Scooby Scooby y yo estamos en el trabajo ves esto es lo que me gusta oír tú vas a llegar lejos en esta agencia Malón yo no trabajo aquí pero bueno es ilegal todo vale entonces es que le has hecho los papeles del contrato a alguien que tiene pero que lo que pone en mi DNI que es falso que es un DNI de otra persona que le he puesto en mi foto que es que no que tengo 7 DNIs en la fogoneta hay una persona a la que le llega a Hacienda reclamándole dinero por el trabajo y no sabe por qué todos los años hay una persona a la que le llegan las multas no ese IRF queda en el limbo nadie sabe quién cobra y quién paga eso hay una persona a la que le llegan todas las multas de la fogoneta oh no no sabes pero bueno vale pues entonces vosotros queréis ir a hablar con Keta Sully ¿tú qué quieres hacer? yo voy a coger el autobús hasta la zona de los gatos con el expediente de los gatos leyéndomelo en el autobús vale y voy a revisar el caso de los gatos durante toda la mañana de acuerdo pues hacemos primero la escena de ellos quizá tomarme un carajillo en algún sitio mientras tanto tal vez perfecto hacemos primero la escena de ellos no entres en ninguna casa Sully dime ser Timothy Walsh yo me voy a quedar en la agencia vale para informar si veo algo raro si viene alguien a preguntar y no hubiera nadie quedarme yo allí para hablar con quien pudiera venir a preguntar que donde narices estamos Sara os envió un mensaje que dice me encuentro todavía un poco mal de lo de ayer llegaré en cuanto pueda enviando en los documentos de la nueva emisión por correo prometo que los revisaré le mando un powerpoint de gatitos vale con la musiquita haciendo varias preguntas para un posible examen si aquí tienes todo el temario de libros encuéntralos vale pues Malone tú llegas al parque un poco antes que los demás revisas el terreno todo parece normal hay gente haciendo tai chi un poco más allá siendo un día entre semana y por la mañana hay algunos estudiantes de un instituto cercano que comen en el parque a veces señoras paseando con los carritos un poco de la gente normal que estaría en un parque a estas horas es un parque bastante céntrico es un parque muy conocido no está muy muy lleno a estas horas pero sí que hay hay movimiento no pareces ver nada sospechoso la verdad es que todo te parece bastante normal buscas un lugar en rango de los walkie talkie y nada me imagino con un arbusto o sea con un arbusto sí 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 te sientas con un walkie talkie tengo tengo además mi movida mi movida de pasar desapercibido o sea que la gente no va a ser impuñita en un caso la voy a aprovechar y me voy a usarla tienes una pinta rara entonces la gente tiende a ignorarte es como de si no le miro muy fijo igual no se no viene hacia mí sí sí y sí que hacen como un poco espacio a tu alrededor evitando acercarse demasiado a ese tío que tiene una mirada un poco extraña voy a tirar igual porque así si me salen mal me llevo experiencia venga no me ha salido mal esto es terrible no puedo tirar mal no 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 entonces o sea me paso completamente desapercibido yo recuerdo un threatening and tu maco está mostrándose un poco ¿mi qué? se te está escapando el maco sí 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 no no vamos vamos que no me hace nadie ni puñetando nosotros para llegar hasta allí vamos dando vueltas como para que no nos higa nadie llegamos a un semáforo yo voy en el coche vamos en el coche yo no voy con la moto porque es demasiado llamativa y vamos en el coche dando vueltas vale utilizo técnicas que ha aprendido de evasión de seguimientos digamos que el movimiento de Malone no funciona exactamente así o sea no funciona en forma preventiva pero podemos permitir que te serviría para que si alguien se hubiera tentado a acercarse mucho a ti o a esa zona le resultaras poco importante y poco amenazador por lo tanto no no creyera que eres una persona de interés vale es más si si ya lo estoy leyendo bien pone cuando when you are all crazy o sea que sería cuando vaya a pasar algo y no ahora ahora estoy ahí estás ahí vale pero bueno total que llegáis tranquilamente paseando no sé si Malone Malone 1-2 Malone 1-2 ¿me oyes? Sí Malone Malone Sí no sé dónde está no sé si nos está oyendo creo que le estás viendo a lo lejos vale sí ok el que tenía que pasar desapercibido muy bien bueno pues vamos a esperar aquí a que llegue la os sentáis en la fuente hay la gente va pasando pero realmente a estas horas no hay muchísima gente en esta zona en concreto ¿por qué decidiste comprarte una Harry Davidson? si eso todo el mundo sabe que lo único que sirve es para hacer ruido eso no es una esas motos son horribles son hierros es un clásico sí no es un clásico totalmente me ha dado libertad para moverme por donde he querido del mundo mi Harry forma parte de mí todo el mundo madre mía ¿no tienes dolor de cadera? si eso solo vibra eso lo trabajo en el gimnasio también los glúteos yo tengo toda la estructura trabajada y no tengo ningún dolor de nada ella y yo somos uno cómo me alegra oír eso bueno estábamos con una charla distendida aparentando ahí mientras llegaba la al cabo de un rato notáis que se sienta alguien a vuestro lado y al mirar veis que es que es Keta está sentada está vestida con un gorrito así de flores ¿vale? lleva la típica bata de señora mayor que es se ponen a veces para un vestido así como muy de señora muy mayor ¿vale? los típicos de la bata son un poco ortopédicos está muy cambiada parece que está intentando pasar desapercibida ¿nos damos cuenta de que es ella? sí, sí, sí claramente saca una bolsa de con migas de pan y empieza a tirárselas a las a las palomas que se arremolinan un poco a su alrededor ¿qué ha pasado? hace buen día en el parque hoy para venir a alimentar a las palomas ¿no? sí maravilloso qué pena que no hayamos traído nosotros nada si lo llevas a ver bueno imagino que tuvisteis un día muy complicado ayer sí especialmente complicado descubrimos el caso lo que había pasado y todo pero al volver no tan complicado como el mío me costó muchísimo conseguir todas estas migas para poder alimentar a las palomas pero soy una señora jubilada que no tiene otra cosa que hacer ¿jubilada? ¿desde cuándo? bueno desde hace hace mucho tiempo ya no estoy entiendo nada vale miro a Keta y le hago una señal como como sutil para como si para que me diga si lleva algún tipo de micrófono o si tiene algún tipo de le hago no sé se me ocurre os mira hace así con la cabeza te hace una señal como tranquila te dice olivio tu tía me insistió mucho en que no te diera un puesto en esta organización porque tú para lo que valías era para ser guardia civil y las utilizas no iban contigo soy más un hombre de acción clarísimamente la lejanía parece recortado contra el cielo la figura semitransparente de ser Timothy Wolff está diciendo Rubén en el chat dejad de hablar en clave a Diego por favor en la organización es que encima tengo a todos los personajes que son tontos para ir a escudir en nuestra organización ya no es la mía pero en la organización a la que perteneces están ocurriendo cosas hay no, eso me he dado cuenta sí hay gente en las altas esferas que está tonteando con cosas que no debería tontear y a veces hay que tomar la decisión dolorosa y a veces hay que dejarlo todo atrás porque la única forma de acabar con algo es si no perteneces a ello no te puedo decir mucho más porque te estaría poniendo en peligro creo que lo voy entendiendo miro a miro a blake necesito que seáis blake está inspeccionando la zona para ver si viene algún tipo de comando hemos mandado a nuestras gentes estrella para no lo tienes un buen equipo pi utilízalo creo que podéis hacer cosas importantes precisamente porque la gente no os toma en serio pasáis desapercibidos sois el hazmerreír de la agencia vuestro nombre es básicamente un chiste a mi me parece un nombre precioso lo que quiero decir es que necesito que sigáis trabajando para la agencia pero que seáis algo diferente que seáis algo en sí mismo que seáis vuestra propia agencia dentro de la agencia la agencia si queréis llamarlo así haced lo que os dicen pero no confiéis en nadie me pondré en contacto con vosotros regularmente para poder daros toda la información de la que yo disponga hay algo muy grande ocurriendo ahí dentro y cuanto más arriba subes más peligroso es andad con mil ojos ¿qué es la información que hemos encontrado sobre Ginés? está muerto ¿verdad? muy muerto muchísimo la muerte es un estadounidario es un estadual ¿estás un poco muerto? Zenobia de Ler se está un poco en contra de esa firma me suponía que algo así había pasado él y yo estábamos trabajando en intentar desenterrar lo que está pasando ahí yo soy más discreta él él intentó ir más de frente y creía que algo que había en esa casa le iba a poder ayudar pero creo que no no fue capaz de encontrarlo ¿lo habéis hecho vosotros? es igual no me lo digas no necesito saberlo ahora mantén esa información en secreto para ti y para todo el mundo en la agencia nadie tiene que saber esto vale has hecho el informe ¿verdad? no sí extremadamente exhaustivo soluciona esto pi sé que quizás es un poco exagerado decir esto pero el destino del mundo está en tus manos que tal acaba de vaciar la bolsa de mi gas de pan la dobla meticulosamente se la mete en un bolsillo se levanta y dice bonito perro y se marcha yo estoy poniendo trachetes encima del perro pones el queso encima del perro y tienes perrezo en cuanto se va Keta vomito muchísimo en la fuente vomitas en la fuente se me ha revuelto el estómago muchísimo claro es que como se le ocurre mezclar las proteínas con ácido hialurónico con el mango con el café que me has dado Dios santo esto hay que contárselo a nadie vamos vamos a volver tranquilo vamos a la gente va esto está esto está saliendo estúpidamente puedes conducir tú no te importa toma las llaves avisa a Malone de que se retire de la posición ¿quién Malone? ah sí Malone no lo dejes de ahí sí 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 Malone Malone a la oficina o haz lo que quieras vale vámonos Scooby te rezo venga Scooby está intentando cazar los trachetes que tiene en el lombro dando vueltas sobre sí mismo finalmente uno cae al suelo lo caza con la boca y empieza a comerse el queso lleno de arena esto te va a sentar es fenomenal mientras volvéis a la oficina Sullivan tú en un largo viaje en autobús porque es un barrio que está bastante a las afueras vas leyendo el informe te indica que este barrio era antes un pequeño pueblo como muchos otros en la periferia que a la medida que la ciudad ha ido avanzando se ha ido convirtiendo en parte de la ciudad es un barrio humilde pero en una posición muy ventajosa y cada vez más las diferentes empresas y corporaciones de la ciudad están avanzando sobre ese terreno están abriendo cafeterías restaurantes centros lúdicos cines está previsto que se abra un gran centro comercial pero las acciones vecinales son bastante reticentes a dejar que esto ocurra o al menos lo eran hasta hace unos años siempre había habido una resistencia bastante fuerte a que entraran este tipo de comercios de cadena de grandes empresas habla mucho sobre los gatos de hecho te llama la atención que buscando información sobre este pueblo lo que era antes el pueblo el gato está en el escudo de esta antigua localidad vale es es un pueblo al que le gustaban mucho sus gatos y tenía una gran colonia de ellos no llegaban a ser gatos callejeros eran gatos comunitarios de alguna manera vivían libres por la calle la gente los cuidaba entraban y salían de las casas decían que te daba buena suerte que un gato te eligiera como su su casa preferida y claro poco a poco con el avance de de la ciudad y los trabajos de oficina y los trabajos en horarios muy extensos los animales así son bastante incómodos y ha sido cuando el ayuntamiento del barrio ha ido poco a poco intentando poner medidas para evitarlo cuando llegas a la parada que es prácticamente una de las últimas de este de esta línea de autobús te bajas y notas que el avance de la ciudad es justo en esta zona límite entre el barrio y la ciudad de lo que sería el resto de la ciudad tiene un par de locales en obras preparándose para abrir una peluquería de una cadena muy famosa precios muy bajos trabajan muy rápido no tienen los mejores resultados pero a la gente que no tiene un sueldo muy elevado y poco tiempo suele irle bien a este tipo de locales y el otro un local de comida rápida son como es como mediodía es la hora de comer vale sobre todo voy a hacer el paripé de que trabajo vale voy a pasear a ver si veo gatos voy a preguntarle a la gente que no se sienta intimidada por mi aspecto de Proxeneta desde cuando hay quejas por los gatos quiero hacerme una composición de lugar muy general respecto al problema real a cual es el problema vale como son ya las 12 y 20 te voy a hacer una pequeña escena con una de las respuestas que me has pedido y lo siguiente lo haremos si te os parece en la próxima sesión empiezas a vagar por las calles de este barrio está lleno de pequeños comercios de locales de tiendas de toda la vida vale la gente es no son tiendas que parezcan muy bollantes están bastante anticuadas parece que nos han renovado mucho tiempo los carteles no son muy modernos algunos necesitarían una remodelación pero para la situación de que no hay dinero para hacerlo las calles no están tampoco muy llenas la gente ha tenido que irse a trabajar al centro o quizá a las industrias a las fábricas del otro lado de la ciudad y ya no pasan tanto tiempo en el barrio como antes está un poco desierto da un poco de pena ves también muchos locales cerrados con las persianas estas metálicas llenas de grafitis algunos tienen grafitis de gatos otros son pintarrajeadas y cuando te metes en un callejón notas que hay dos o tres gatos saltando entre los contenedores y te acercas a ellos a ver la curiosidad que te ha causado el informe y lo que os han dicho quizá tu propia afinidad hacia criaturas tan conectadas con lo sobrenatural como son los gatos te hace acercarte y en el momento en que das un par de pasos dentro del callejón los gatos se giran hacia ti y te observan con curiosidad maullan un par de veces y uno que es un gato negro enorme el más grande de los tres salta fácilmente de uno de los contenedores y se acerca hacia ti no tiene aspecto desafiante parece curioso da un par de vueltas a tu alrededor vuelve hacia sus compañeros y los tres empiezan a maullar de forma muy discordante no es desagradable exactamente para ti una criatura un poco caótica no es un sonido que sea desagradable pero puedes entender que quizá para la gente que tiene que levantarse a las 6 de la mañana pueda poder llegar a su puesto de trabajo a las 9 o dejar a los niños en el colegio no sea el sonido más agradable que escuchar toda la noche voy a sacar el bobel rápidamente voy a ir a la aplicación mensajería voy a seleccionar a olivio y le voy a dar a grabar el audio vale los gatos maullan así durante unos unos cuantos segundos y luego los tres al unísono lo que es bastante escalofriante miran hacia el cielo y desaparecen saltan entre los y se marchan voy a coger el teléfono eso no lo hacen los gatos envías el mensaje y mientras este viaja hasta el teléfono de olivio vamos a dejarlo aquí y continuamos en la próxima sesión casi me muero has hecho un informe ¿verdad? sí que sepáis que el nuevo caso se llama el caso Michi bueno espero es un es el Michi espero que os haya gustado estoy siendo poco ortodoxa en el tema de unir y los casos entre unos y otros en principio al final de cada caso hay que hacer un pequeño debriefing pero yo quería enlazarlo si os parece entre semana o si os queréis al principio de la siguiente sesión podemos cerrar un poco el caso anterior a nivel mecánico repartir experiencias y esas cosas sí mirar el tema de la experiencia cómo ha quedado y mirar un poquito un par de cosas y espero que os haya gustado a vosotros y a los que habéis estado viendo muchas gracias por acompañarme en esta cosa que no sé si estoy haciendo bien está muy guay pero yo me lo estoy pasando guay si todo el mundo se divierte lo estás haciendo bien bien Diego bien lo he leído en una galleta que me han dado y esto ha sido todo por hoy os recordamos que toda la semana tenemos un montón de rol que el lunes que viene volvemos por aquí esperamos que Cris esté un poco mejorcita y pueda acompañarnos a jugar con los gatetes que quizás son malvados y diabólicos o quizás no y nada muchas gracias acordaros que tenéis hasta el día 31 para seguir donando y no sé que os queremos un montón chao hayo que os queremos un montón